Fernando. Yo le iba a preguntar a Fernando si él sabe cómo van a otras tres mesas de educación. Mira, en la reunión que hubo general, ellos tenían menos aportes. De hecho, que la mesa de educación la fusionaron algo así como en alguna región, escuché que la fusionaron, que sí, deporte, educación y cultura. Ah, las tres juntas. Porque lo que pedían era que sí, capacitación y mejoras en las escuelas, más que todo temas de infraestructura. Ajá. Ah, ok. Entonces, de hecho, ¿qué? Nosotros somos los que tenemos el paquete grande. Parece mentira. Sí, claro, que estamos en la región de Gran Semilla, que está Panamá. Con Panamá Metro basta. Con Panamá Metro basta. Con Colón y Panamá Oeste. Y si bien hay mucho más de Panamá, hay mucho más de Colón que de Panamá Oeste a veces. Lo que pasa es que siempre se hablaba de Panamá normal. Ahora, como lo hace el inicio, la gente lo ha puesto como Panamá Centro. Porque yo creo que el Ministerio de Educación, por eso, tiene dividido a San Miguelito entre Panamá Metro. Porque solamente con San Miguelito yo no sé cuántas escuelas hay. San Miguelito es duro. Es un monstruo. Mira, cuando yo trabajé en el proyecto de Aprende al Máximo, que a nosotros nos tocó Colón, bueno, yo, o sea, digo nosotros como grupo, pero realmente, este, fueron, tuvieron que mandar, o sea, normalmente por, me mandaban siempre para, para Herrera y para Santiago. Y en Colón, no en Panamá Metro, en Colón, ponían como tres instructores, porque eran muy grandes. Y entonces dividían a Colón como en tres, cuatro grupos. Era una cuestión abismal la cantidad de docentes que habían allí. Pero bueno, me avisa si se frena, porque de vez en cuando. Se apaga. O estático. Que está. No, no, se, 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 se. Me imagino que. El internet, cuando es así, no eres tú. No es tu computadora, él, que está. Y para entrar también me costó. No, es que, es que esta mañana, mira. Mouse y otro mouse. Porque resulta que, o sea, este no sé qué le pasaba. Y yo agarré y busqué otro. Y no, esta vez sí es verdad que no me van a ganar con el tema del mouse. Ni con el tema de la conexión, ni nada, nada, nada. Entonces, agarré. Buenos días. Buenos días, Cayetana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy buenos días. Buenos días, Cayetana. Gracias igual. Para dejar fija la pantalla. Gracias, corazón. Igual para ti. Amén. ¿Qué tal tu fin de semana, Cayetana? Bien, mi amor, gracias a Dios. Con la misericordia, gracias al Señor, como siempre. Cuando lo ponemos a Él, en primer lugar, todo lo demás encaja solito. Sí, sí. Así es. Así mismo es. Por ahí vía, en una de las propuestas, algo que se hablaba aquí en la mesa, que es, existe el diálogo nacional que mencionó el profesor. Entonces, ellos dicen que, yo no sé si fue un profesor, pareciera que fue un profesor el que lo escribió. En esa propuesta, y dice casualmente que hay que desempolvar el diálogo que hicieron por la educación, donde participaron toda la gente de la educación en Panamá, y que ahí con eso se pueda ayudar a solucionar. Me está llamando Petra. Ah, debe ser para él. Buen día, profesora, ¿cómo está? Sí. Así que sí, dice que parte de lo que decía, de parte de lo que están pidiendo los ciudadanos y los demás, ya está en la parte del diálogo por la, por la ocasión. Una cosa de que copenen. Es interesante que ellos mismos también lo escriban. Pero, puede ser que lo escribieron, fue parte de él. Hola, Omar, ¿cómo estás? Omar, ya no sé cuánto le estoy llegando a la reunión. Estoy intentándolo en el día para los ocho. Y no puedo entrar a la reunión ni en el celular, ni en la máquina, no sé por qué. Así que estoy en eso, estoy luchando para entrar. Ah, pero no necesita el link, lo tiene. Ella lo tiene, está luchando. Ah, bueno, entonces, escuchate. Debe ser parte de la computadora, ¿no? Ella lo tiene. Pero es que, es que con estos aguaceros que han caído... Sí, dependiendo del lugar donde estés también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Gracias. 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 cumpliendo con los reglamentos de la mesa hacemos el segundo llamado para iniciar esta sesión en el día de hoy, nuevamente le damos las bienvenidas, lo que se acaban de integrar actualmente tenemos cinco comisionados, aún no completamos el coro correspondiente veo que está Nibia Castrellón, Nibia usted viene como invitada, como comisionada yo soy invitada por parte del COPEME, recibimos una carta de la coordinadora Paulina Francechi así que estamos aquí en esa condición soy la suplente del coordinador general del COPEME el estudiante Kevin Barbato ah, que están los dos aquí no, no no sé si el coordinador se ha incorporado pero yo estoy presente pero está como comisionado profesora eso es lo que estimo y aspiro si quiere mandamos la carta no, no, no en qué condición nos invitaron de pronto la pedimos a secretaría usted me indica qué debemos hacer no, no, excelente bienvenida no, es por comisionado porque también tenemos a veces invitados que nada más escuchan las reuniones usted va a participar activamente con nosotros Dios primero pero de todas maneras si quiere le busco la carta para estar claro porque no vaya a ser que estoy en otra condición entiendo que es como comisionada como usted comprenderá el COPEME ha hecho políticas públicas que son validadas por ley así que me imagino que para eso nos han invitado excelente casualmente yo una de las propuestas que estamos revisando que se está revisando en la mesa habla del COPEME que fue el diálogo nacional que se realizó con COPEME casualmente dije que había un insumo que alguien mencionaba dentro de la propuesta ciudadana que decía que ya mucho de lo que se está pidiendo ya se había hecho en el diálogo nacional por la ocasión casualmente COPEME yo creo que por eso nos han invitado justo por eso para poder alinear esfuerzos y no duplicarlos y además desde 1994 ha habido propuestas en educación que curiosamente se repiten los requerimientos y las necesidades desde entonces que tenemos tareas pendientes en ese sentido y sobre todo la ciudadanía que bueno que con participación ciudadana se valide de pronto tanta necesidad así que muchas gracias por ese comentario le agradezco ya he tenido la oportunidad no se acuerda de participar en cosas de educación como usted sé que pertenece a las escuelas particulares en Panamá tuvimos una oportunidad en la universidad latina una vez sobre educación si es cierto si es cierto pero me va a contar una cosa ya tengo la gente siempre me sigue asociando tengo seis años de no participar y realmente estoy retirada ya no estoy asociada con ningún tipo de actividad en colegios en este momento me he dedicado al COPEME y al Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana que estamos atendiendo niños de 15 a 24 años para formar en incidencia ciudadana así que pero que bueno que me recuerda esa actividad siempre estamos pendientes aquí lo que tenemos como un poquito de camisa de fuerza que le ha pasado a los comisionados para contar un poquito que como es desde el ciudadano hacia arriba cuando se ha recetado todavía estamos después le explico brevemente cómo se está haciendo como tiene que venir el ciudadano y aportar en Ágora sobre todo en educación que es uno de la mesa que más tiene aporte a nivel nacional y nosotros estamos en el área transcímica que Colón Panamá Metro y Panamá Oeste como dice usted cuando lees a veces lo que que son problemas a veces son frases solamente lo que son la parte que tienen el expertise la experiencia como acá menciona usted dicen ya eso está hecho eso lo que hay que lo que usted acá menciona reforzar y parte de lo que lo que es el diálogo es tomar esos insumos y decir bueno parte de la propuesta en esta mesa todavía no estamos acercando perdón al primer borrador de de acuerdo porque puede haber n cantidad de acuerdos en las mesas es precisamente eso y parte de la conclusión que se ha llegado en estos diálogos aquí es que tampoco hay el ciudadano como la gente de afuera no conoce o no tiene la información parte de la comunicación y parte de la de la incluso este ciudadano que puso que ya había un pacto parte de la propuesta era recoger todo eso y decir que hay que desempolvarlo hay que reforzarlo o hay que ponerlo en ejecución que se parte de la propuesta porque el ciudadano común o alguna sociedad no conoce lo que se está haciendo tenemos tenemos gente aquí del ministerio de educación también cuando se habla de capacitación que tuvimos hablando del viernes ahí existe la boca y existe una serie de mecanismos de cómo capacitar parte de eso se trata esta parte porque si hay los insumos pueden haber leyes y como se dice tomar en cuenta lo que se está mencionando que esta vez a la inversa de abajo hacia arriba pero a lo mejor ya hay muchas cosas hechas como usted acaba de mencionar y de eso se trata llegar a los acuerdos para hacer la propuesta de acuerdo dependiendo partiendo de lo que dijeron los ciudadanos los aportes que hicieron tanto en los problemas como en la propuesta así que esto es lo interesante de esto como dice usted y si uno tiene a veces el conocimiento de esto y dice ya eso está hecho pero realmente el ciudadano no sabe que sí ciertamente yo pienso que las políticas públicas van a ser más sostenibles en la medida que los ciudadanos se sientan parte de ellas y que sea una expectativa y un requerimiento social así que más que de acuerdo y solamente comentarles que mientras hacemos tiempo que hagamos que cuando se crea el COPEME lo que hace el COPEME es ser instancia asesora del MEDUCA entonces para la implementación de las políticas públicas y se hicieron cinco metas priorizadas que en este momento están en ejecución que solo tienen que ver con sistemas de información con la descentralización del sistema educativo que muchas de las cosas que estamos viendo que nos preocupan como que no haya agua en las escuelas internet insumos a tiempo y una serie de situaciones tiene que ver con la administración y gestión de los recursos entonces parte de eso tiene que hay un plan operativo para que sepa que toca eso que nosotros lo consideramos muy importante lo otro tiene que ver con la cualificación docente pero se ha enfocado en el servicio los docentes que hoy están ya en el sistema porque lo otro que nos dimos cuenta es que por año entran aproximadamente tres mil nuevas vacantes entonces tenemos que cualificar a los educadores que ya están dando clases para que puedan enfrentar los retos la cuarta tiene que ver con educación física mental emocional de los educadores de los estudiantes de la comunidad educativa en general con el propósito de asegurar que estén física mental emocionalmente listos para un reto como el que vivimos ahora curiosamente eso se escogió antes de la pandemia y va de la mano con bioseguridad y la quinta son las trayectorias escolares completas porque en Panamá tenemos un serio problema como usted debe saber muy bien los más pobres tienen cinco años de educación acumulada versus los más aventajados tienen 14 entonces la pobreza va de la mano de años de escolaridad acumulados así que hay muchas cosas que de pronto les podemos compartir excelente excelente bienvenida por eso lo que lo que lo que está costando es como no 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 desarrollar de parte nuestra como expertos si no es a la inversa de lo que digo en ellos que parte de la de la de la dinámica del pacto tomar en cuenta lo que lo que está diciendo el ciudadano y también lo que lo que puede ser que estamos viendo aquí que desconocen también la falta de la comunicación que pueda que pueda haber porque póngase que una dice necesitamos que capaciten a los docentes 20 dicen hay que capacitar a los docentes otra cosa que usted menciona no tiene vocación no tiene esto pero como usted también como lo acaba de decir ya hay todos unos planes y todo eso en este caso sería bueno esto dentro de lo que usted acaba de mencionar el pacto nacional por la educación tiene estos puntos y lo demás lo que la propuesta que se tome en cuenta o se desarrolle ese buscando que el individuo común la sociedad que aportó pueda decir bueno me tomaron en cuenta o ese está ahí yo lo desconocía es a la inversa de los otros de los otros diálogos por eso a veces nos sentimos un poquito como dice para serles sinceros enredados porque cuando vemos algo que vemos así nos desarrolla todo para decir esto ya que puedo hacer así pero no no se trata de esto sino llegar al acuerdo de lo que en base a lo que están diciendo y mucho de eso a veces hemos visto que es comunicación que está ahí o no se desarrolla o quedó en el documento y el ciudadano no lo sabe de eso porque de aquí pasamos los insumos de esta mesa de las mesas regionales pasan a la mesa nacional que se compila todo y se revisa para hacer lo que es la propuesta nacional porque estamos divididos en cada mesa por insumos regionales y nacionales también lo que han aportado desde la región a la parte nacional nosotros nosotros aún estamos por la parte regional la mesa escogió sistema educativo porque está dividido en cuatro clúster la data que tenemos tenemos sistema educativo tenemos tecnología de internet sobre todo que mencionan tenemos infraestructura que una la que más tiene y la otra es el estudiante puesto como estudiante así que la mesa ha decidido comenzar a trabajar por la parte del sistema educativo por la experiencia que tienen si arreglas el sistema educativo puede arreglar lo que está acá igualito lo que usted acaba de decir arregla el sistema educativo arregla la parte tiene que ver con infraestructura tiene que ver con tecnología tiene que ver con el profesor con el estudiante y tiene que ver con el estado también la gente habla mucho de la equidad educativa que lo acaba mencionando usted también o sea que como se dice en este macro se ve se ve todo lo que se está haciendo pero está totalmente individual o sea lo que sea lo que se trata de agrupar hacer es más si los problemas están con las con las propuestas si no es la mesa ponerla la propuesta de que se debe hacer por eso yo le decía que una propuesta pues si eso está en la ley tal de lo que va a pasar la única propuesta de todo esto que yo puedo recoger es que se fortalezca la ley tal o que el acuerdo tal hecho el día tal entonces eso es esa es una propuesta o sea porque no como dice no vas a desarrollar todo eso que ya como dice usted o como sabemos ya puede estar hecho su aporte sería valioso solamente comentarle para que sepa que también parte de la ley que crea el COPEME estableció la obligación de un sistema de monitoreo y seguimiento con indicadores y tiene que ver con las cinco metas priorizadas que le mencioné eso en este momento hay un sistema de monitoreo donde ya se empezó a medir el nivel de implementación por parte del MEDUCA y lo que yo le acabo de comentar ha sido incluido en el plan estratégico del MEDUCA eso es bueno que ustedes lo sepan inclusive a raíz de la pandemia se hicieron protocolos puntuales para tratar de preservar el derecho a la educación con distanciamiento social y lo último que se ha hecho es una hoja de ruta para un retorno seguro voluntario y que preserve el derecho a la vida y a la educación de la comunidad educativa así que todo eso está ocurriendo en este momento pienso que parte de lo que la gente está pidiendo sin que nosotros lo podamos decir así cuando alguien te dice yo quiero agua en una escuela o yo quiero luz o yo quiero internet al final no es agua ni luz ni internet sino poder ejercer mi derecho a la educación porque sin eso no lo puedo hacer entonces es un tema que es interesante estamos hablando de insumos o de posibilitar que se pueda acceder al derecho así que yo creo que va a ser un tema muy importante porque al final vamos a saber dónde hay más necesidades y eso puede guiar al ministerio de educación y a los gestores de política pública para implementar lo que sea necesario así es excelente así mismo es fabiola que se vea desconectado fabiola es nuestra yo soy el facilitador omar navarro y está fabiola que es la relatora el resto son comisionados hola bueno omar este atajando lo que dijo la señora nivia que que curioso que el el título que hayamos escogido es justamente lo que ella acaba de comentar no sé si es o no sé si es este como un angelito que mandó Dios porque más adelante señora nivia se va a dar cuenta el título que se escogió la semana pasada y y como todo lo que usted acaba de resumir es justamente a lo que a lo que acordaron nuestros comisionados con los que hemos venido trabajando en este último mes y medio de verdad que qué bonito qué bonito ese tema a mí el tema de la educación es algo que me apasiona muchísimo venimos a ayudar en lo que podamos muchas gracias nos escribe nivia nos escribe su correo en el chat para mandarle todos los insumos y todo lo que la información que tenemos muchísimas gracias muchísimas gracias y solamente como comentario nosotros como como COPEME estamos tomamos la una decisión interna que es bueno decirles de utilizar todos los insumos que tengamos sobre el diálogo bicentenario es decir la opinión ciudadana para cerciorarnos que en efecto en las políticas públicas está incluido todo aquello que en este momento es una expectativa y un requerimiento social así que lo que lo que se ha logrado con el diálogo al final perdón el diálogo al final del día va a ser un insumo porque pensamos que es supremamente importante ver cómo percibe el ciudadano porque a veces cuando uno está en un área de gestión realmente desconoce lo que ocurre en el sitio en el epicentro de la acción educativa que es la escuela así que yo creo que esto para nosotros es sumamente valioso como país sentimos que puede ayudar muchísimo y también como usted dice todos los insumos que vemos aquí son públicos aquí ya en cada mesa en agora tanto los 175 mil aquí ya se ha dividido así que también es una buena forma de como dice usted ver lo que dice ciudadano en los diferentes aspectos aquí porque estamos en educación igual que lo del agro y lo demás ya en el pacto lo ha segmentado por clúster así que es una información como dice usted valiosa y vamos a cuando vea alguno vas a ver que es como una pregunta o solamente como una molestia que tiene el ciudadano y otro es desconocimiento lo que se ha lo que se ha hecho es que se ha copiado igualito no se le ha cambiado la forma incluso ahí uno tiene errores de redacción y lo demás pero es tratando exactamente lo que usted acaba de decir que ciudadano dice y los formatos de nosotros cuando se hagan los acuerdos tienen que llevar los códigos porque el ciudadano común puede decir voy a buscar mi código 25 así me tomaron en este acuerdo tomaron en cuenta lo que yo lo que yo dije entonces es buscando es una buena es una oportunidad de tener la información por eso que a veces nos cuesta cuando uno lea una de estas dice ya eso existe ya lo estamos haciendo entonces vamos a trabajar sobre eso porque quiero quiero un quiero que den clase de medio ambiente en la escuela pero los currículum dice que ya hay una tiene que haber una formación en la parte transversal del ambiente entonces es como dicen muchas veces el desconocimiento o que se sienta afectado que no lo toman en cuenta y lo que usted dice a veces nos dicen queremos un puente para llegar a la escuela parecerá que fuera educación es que yo no puedo estudiar porque no puedo no puedo pasar porque no hay un puente para llegar al colegio esa parte no es realmente meramente escuela sino llevan otras otros ingredientes u otros temas que afectan lo que la escuela no queremos que el inade tenga sucursal en todo panamá eso haya otro tipo de formación que educación que pareciera que tuvieran educación ¿cuántos estamos Javiola? bienvenida bienvenida ¿cómo estás la profesora Petra? tenemos incondicionado bueno tenemos si si el promedio era 15 y tenemos 6 faltaría un comisionado pero yo creo que por el respeto que todos tenemos aquí el tiempo de cada uno de nosotros podemos continuar es breve porque hoy sí vamos a tratar de tener uno de los primeros preacuerdos borradores con el tema que ya hemos escogido ha escogido la mesa y para comenzar a desarrollar uno de los preacuerdos de esta mesa como todas las cosas siempre le hemos traído un pensamiento nuestra mayor debilidad radica en renunciar la forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más Tomás como hemos dicho aquí a veces nos sentimos enredados tenemos sentimos que tenemos mucha información muchas cosas que hacer todos estamos ocupados pero tenemos un gran compromiso como personas como profesionales y como parte de la sociedad hacer nuestro aporte en este pacto cada uno está sacando su tiempo y lo estamos invirtiendo para tener buenos resultados a futuro así que pueden haber mucho muchas información que queremos condensar rápidamente o decir que no tenemos parte del tiempo pero creo que al final si lo intentamos lo vamos a lograr así que bienvenido todo en esta mañana hoy si no está nublada hoy si un día soleado la bienvenida que ya la hemos presentado vamos a hacer un pequeño resumen de la sesión anterior vamos a hacer la presentación del título del preacuerdo que iniciamos el viernes vamos a hacer la discusión plenaria del preacuerdo tratando de darle al formato que nos exige el pacto para ver si tenemos un primer borrador hoy para presentarlo a la sesión del viernes para que sea consensuado y se haga la votación del preacuerdo por eso que tenemos el planteamiento de un borrador aquí antes de irnos esta mañana en esta jornada a tener un borrador para que ustedes lo conozcan y luego posteriormente enviárselo lo que propongan los comisioneros la pregunta y respuesta y el cierre de sesión como comentamos como comenzamos el viernes ya las sesiones son plenarias no está dividida en dos grupos ni equipo también se tomó la decisión se presentaron los resultados de la propuesta de sistema educativo regional que eran 56 la hemos filtrado con la información que me mandó el grupo cualquier pregunta profesora que necesite en lo que estoy conversando creo que por ahí también está otro comisionado que no lo haya visto en la lista Fabiola pueden pedir aclaración o si voy muy rápido también un recuento se dividió se dividieron los comisionados en cuatro en tres equipos para partir los insumos del clúster del sistema educativo tanto la problema como la propuesta y para hacer el filtro y sacar la información más condensada ya la parte de resultados que eran 56 propuestas de los ciudadanos ya fue terminada y realizada por un grupo por el grupo B de eso sacaron ciertas ciertos factores clave como fue se hablaron el 18% hablaba de capacitación docente el 38% hablaba de calidad educativa también dentro de la propuesta habían pedían redes tutoriales pedían currículum mejor currículum docente educación ambiental parte de equidad educativa la otra también salía como alianza empresarial el empractor porque lo que pese específico lo tenía la capacidad docente y la parte de calidad educativa la dinámica es que se presenta el título luego que se filtró la información y se dividió en equipos en la primera información en la parte regional el viernes se llegó a un título que más adelante se lo se lo presento y sobre ese título se va a trabajar en la mañana de hoy para empezar a hacer el preacuerdo la comisionada solicitaron la participación activa del resto de la comisionada en las sesiones para poder tomar decisiones en los consensos de la propuesta para que tenga una mejor complementación de que participen todos los 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 presentes no solamente varios igualmente se nos pidió que habláramos con la comisión regional para lograr las asistencias de todos los comisionados que forman parte de la mesa hemos tenido un promedio de 15 comisionados por lo que ahí hemos sacado el promedio la lista decía 38 por X motivos unos han podido participar unos y otros no así que el promedio de esta mesa un promedio de 15 así que la mayoría sería 8 comisionados para tomar en el momento de decisiones haciendo la salvedad que solamente el momento de llegar al acuerdo de mesa participan el voto de los comisionados titulares pero pueden participar en todas las reuniones los comisionados titulares y los suplentes se revisó nuevamente el cronograma con la observación que la mesa está en un atraso en este tema por el manejo de la información y por la entrada y salida de comisionados el cronograma que hizo los comisionados recordando que el facilitador que soy yo y la relatora que es Fabiola no tomamos las decisiones todo lo que sabe mesa es por parte de los comisionados estamos aquí para brindar nuestro apoyo 100% pero todas las decisiones las toman ustedes los comisionados así que se revisó el viernes el cronograma y estamos todavía en el trato porque tenemos hasta el 30 de agosto para concluir los diferentes acuerdos que se lleven en mesa aclarando que puede haber n cantidad de acuerdos en las mesas no hay un número específico de acuerdos va a depender de la dinámica que tenga la mesa se acordó y elaborando los preacuerdos con la data revisada en los diferentes clases regionales y nacionales como son grandes volumen ha costado mucho que 2000 2300 se revisen entonces lo que se ha acordado es que a medida que se vaya revisando se pueden presentando títulos de acuerdo o haciendo borradores de acuerdo dependiendo del clóster este fue el título de acuerdo propuesto para la mesa el día viernes que se llevó a consenso en la medición del alcance del proceso en la actualización permanente del docente esto en base a lo que ha aportado los los ciudadanos tanto en la parte de problemas como en la parte de propuesta ya le dije yo revisé la propuesta del grupo que lo hizo y ahí habían de las 56 propuestas habían 10 que hablaban de la capacitación y la evaluación docente entonces tiene un 18 como le dije 18% de la propuesta y un grupo bien considerable en la en la problema también habla de la capacitación docente y también habla mucho de la evaluación docente así que sobre esto vamos a trabajar en el día hoy Fabio ahora nos va a explicar qué es lo que necesitamos ya los códigos de los problemas Petra ya yo lo yo lo filtré porque en la en el acuerdo tenemos que poner los números de código de ahora así que yo yo lo hice un cuadro ahí ya lo tenemos por ahí así que esa parte de la de las propuestas si ya tenemos la división de los códigos tendríamos que agregar los códigos Cayetana agregar los códigos de los problemas que hablen de evaluación y capacitación docente otro título que yo he sacado de la de la discusión de la de la semana anterior habla también mucho de la equidad educativa como parte esencial en el desarrollo educativo panameño no necesariamente tiene que ser ese título ese título lo puse yo revisando todo lo que hemos estado viendo los insumos y lo que se plantea en mesa y la otra también hablaba mucho de lo que creo que salieron en varias partes en Colón en Panamá Metro sobre la sobre la estrategia de alianza escuela empresa que creo que ya ya dijimos que eso existía un panorama el que no prende la cámara no va no va a salir en foto y no va a salir en la televisión ni nada de eso así que tienen que aprender Cayetana se ríe siempre y la profesora Petra porque son de la primera plana ese es el pequeño cronograma lo demás ya es la discusión pero antes de comenzar la dinámica no se preocupe la que no tiene cámara aparece su nombre dice que lamentablemente yo no voy el equipo no tiene cámara tranquila no se preocupen bienvenida su nombre va a salir no se preocupe su nombre sale ahí en la en la en la foto y queda jajaja jajaja muy bien entonces vamos a quedarnos con esta cuando comenzamos la mañana Fabiola tú me estaba comentando algo de los insumos que se necesitan para poder comenzar a trabajar sobre lo borrador de la de acuerdo aparte de los insumos que ya estaban dados el día viernes sí antes antes de iniciar me gustaría conocer al tenemos un comisionado al nombre Kevin Barbato pertenece a la mesa de educación el comisionado el comisionado barbato es el coordinador general del copeme muy buenos días buenos días un cordial saludo Kevin Barbato el coordinador general del copeme para mí es un gusto estar aquí con ustedes como estudiante y pertenecer a este gran espacio y escenario que es el pacto del bicentenario histórico para todos nosotros y más como estudiantes un cordial saludo a todos gracias por acompañarnos el día de hoy excelente bienvenido ok en atención a lo que estábamos que yo le planteaba a Omar en la mañana de hoy antes de iniciar la sesión en la primera en la primera sesión que tuvimos que se nombraron los que se mencionó la guía metodológica de cómo llegar a un consenso para previamente haber formulado un acuerdo ¿verdad? decía que para llegar al acuerdo propiamente que se pretende ¿verdad? hay que tener tres productos y todavía no hemos llegado a ese paso el primer producto los problemas priorizados ya estamos clasificando estamos en proceso de análisis y clasificación de las propuestas y de los problemas en el clúster de sistema ¿ok? la señora Cayetana el viernes nos pasó el viernes nos pasó los adelantos que ellos han tenido ¿verdad? en cuanto al trabajo que prácticamente realizaron ellos en un gran porcentaje el segundo producto vendrían siendo los problemas priorizados de la y los problemas priorizados de la región o de en este caso estamos trabajando a nivel regional todavía no a nivel nacional ¿verdad? y las propuestas de solución ¿verdad? y el tercer producto que vamos a que debemos tener para llegar al consenso son los problemas nacionales con su con su propuesta ¿verdad? desde la perspectiva ya regional ¿ok? ya estamos ahorita en el proceso de análisis del clúster de sistema tendríamos que aterrizar la información que ya tenemos de forma tal de enumerar las respuestas que se a esas situaciones o a esos problemas que planteó el ciudadano es importante también resaltar que parte de las propuestas que identificó el grupo B cubre una mayoría o una gran porción de los problemas pero que todavía hay problemas que quedan sueltos de acuerdo al cuadro que pasó la señora Cayetana no sé si es así Omar me 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 El equipo de la profesora Cayetana con el resto de los comisionados lograron terminar de filtrar la información para entonces seguir, de acuerdo al procedimiento, seguir, ya poder, pues, como quien dice, hacer el primer preacuerdo. Sí, habíamos acordado, ya ellos lo terminaron, los 56 que les tocó a la profesora Cayetana, que fue donde yo saqué la información del porcentaje. Lo que también se había acordado para ir haciendo los primeros borradores era que con la data ya revisada se fueran haciendo ya los preacuerdos. Y en la medida que se seguía, porque había que terminar ya con este clúster, se regresaba y se podía añadir a la, si salían problemas iguales a los que ya se habían adelantado en los borradores, se podían ir agregando. Es con la, con la intención de no esperar todo, porque dijimos el cronograma no nos va a alcanzar. Si pretendemos como bien lo queremos hacer uno por uno y todo lo demás, no quiere decir que no lo vamos, no se va a tomar en cuenta en todo. Entonces, lo acuerdo es que lo que tengamos y ya aterrizándolo y haciendo los primeros borradores y con las, la, el seguimiento de la revisión del resto se podían ir agregando. Entonces, de eso se había acordado para ir ya formalizando y haciendo borradores de acuerdo. Perfecto, entonces. Lo que, perdón, lo que quedaba, lo que queda hoy es que se va a proponer para la medición del alcance en el proceso de la actualización permanente del docente. El profesor que no está aquí hoy había hablado que existe la OCA, el profesor Isaza también había mencionado que había que fortalecer y de eso se trata la dinámica del día de hoy, de estar de acuerdo los comisionados, de proponer sobre el título. Ya habían pasado la primera parte en este, en este caso, porque pueden haber diferentes títulos de la, de la propuesta con este título, darle los insumos para ya ir haciendo la propuesta en borrador y que los comisionados lo conozcan. Y la otra parte que ya en la parte de propuesta de este mismo tema, ya tenemos los, los códigos filtrados, faltaría que el, el otro equipo de Juan Cayetana nos den los códigos para agregarlo y ya tener un borrador ya completo, borrador completo con el título, la propuesta y los códigos que amparan esa propuesta. Para el viernes. Para el viernes ya tenerlo en, en limpio y que lo revisen. También. Es importante también mencionar, Omar, que este, debemos recabar las recomendaciones, perdón, las recomendaciones de los, de los comisionados, ¿verdad?, en atención a los problemas que ellos lograron identificar. Para, para, eh, lo que pasa es que se escuchan, me escucho con retorno y los escucho, te escucho a ti como repetido también. Ok, este, el problema de las posibles soluciones que se puedan dar a los, a los problemas. Bien, bien sean las, las propuestas que ya estaban hechas por el ciudadano, también los, los comisionados, eh, deben presentar como especialistas algunas propuestas o algunas recomendaciones sobre los, los problemas que, que, que lograron identificar en el, en el cuadro de Excel que analizaron. Efectivamente, eso es lo que se escuchó. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. Omar, no sé por qué no me pudo conectar por la computadora, he tenido que conectarme por el celular, me quedo ahí esperando que me dé acceso y se quede ahí, ¿no?, y tuve que venir y conectarme por el celular. Bueno, y se me hace más complicado, pero bueno, eh, con respecto a ese tema de, el día en el que estuvimos trabajando en el título que, yo les decía que uno de los problemas que se había identificado como generalizado era la capacitación docente, y de ahí se tomó la decisión de que, eh, comenzáramos por este tema. Bueno, sobre capacitación docente hace mucho, pero, ya sé bastante, yo, yo creo que aquí la propuesta iría reflejada y crear un sistema de, de evaluación del, del docente en función de la capacitación recibida. Porque, aunque, como decíamos ese día, se dan muchos cursos, pero, pero no son cursos que se dan realmente en función de la evaluación de dónde mejorar al docente. Sí, sí, dictamos cursos de todos, se nos ocurrió que hay que hacer un curso de, 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 ¿cómo les digo?, de Excel, se hace un curso de Word, se hace un curso de PowerPoint, pero después medimos, no medimos el, 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 el alto, si realmente llegó a cumplir su cometido, si, si el docente lo utilizó, o sea, cuántos docentes vinieron, de dónde son esos docentes, o sea, hacer ese tipo de seguimiento, no, no se lleva adelante. Entonces, seguimos repitiendo las mismas cosas todos los años, y por eso es que yo siento que, aunque hagamos mucho, no se ve. No sé si me explico. Sí. Entonces, vamos a. Justamente, justamente, disculpa que te, que te ataje, Omar. Malina, tenemos a la profesora Nidia Castrellón, que nos acompaña de COPEME, y ella nos estaba indicando sobre un, unas propuestas que ellos tienen, en las que están trabajando, como organismo para dar seguimiento a las evaluaciones de los, de los, de los docentes, tal como lo habíamos comentado la semana pasada, que sería uno de, de los títulos propuestos para, para el, el acuerdo, o para el consenso de esta semana. No sé si, si de repente, Omar, le, le puede mencionar un poquito a, a la profesora Marlina, para ponerla en, en contexto, sobre lo, lo que ya conversamos con la profesora, eh, Nidia. Ok. Bueno, yo creo que, para, para repetirlo yo, aquí está la profesora Nidia y nos puede poner ahora, con el abuso de ella, de que nos ponga en contexto de lo que estábamos mencionando. Ajá. Discúlpame, no escucho bien. Que no nos lo vemos, yo. ¿Qué necesita? Yo estoy para. Sí, hablando de esto, profesora, lo que nos comentaba en la mañana, cuando recién, de que ya. Vamos a continuar sobre la. Sobre esto y de la, la parte que existe. Eso nos puede, eh, puede ayudar a la mesa a tener también los insumos. Eh, correcto. No, solamente, eh, se lo digo muy cortito. El diálogo Compromiso Nacional por la Educación abordó cinco ejes centrales. Y yo los escuchaba, y es música para mis oídos, darme cuenta que, eh, ustedes tienen un enfoque similar y que los ciudadanos también están reflejando, eh, estos, estos requerimientos de expectativas. La primera mesa es de calidad educativa. Y, eh, la primera, la segunda es de equidad en la educación. La, eh, la tercera mesa tenía que ver con gestión e inversión, gestión, eh, de administrativa, que es un gran talón de Aquiles en el caso nuestro en Panamá y que tiene incidencia en la calidad y en la equidad de la educación. Inversión, pero inversión, eh, tomando en cuenta, eh, eh, data. El problema no es que, no, no es que invertimos, sino cómo lo hacemos y si estamos enfocando en lo que más requieren. Y, por último, tiene que ver con la formación docente. En el diálogo se habla desde la formación inicial del educador a la formación continua. Incluso se habla de la carrera docente. Todo eso está en el diálogo. Pero hay cinco metas priorizadas. De esas, porque hubo 37 políticas públicas y 241 líneas de acción. Entonces, se priorizaron cinco metas. Esas cinco metas se supone que deben ser ejecutadas de 2019 a 2022. Y la primera tiene que ver con sistemas de información para toma de decisiones enfocadas en políticas públicas y que llegue el recurso al que más lo necesita para tener impacto. La segunda tiene que ver con gestión descentralizada del sistema educativo, que también tiene que ver cuando ustedes nos hablan del tema de falta de agua, falta de insumos, profesores no nombrados a tiempo, escuelas que están en deplorables condiciones. Eso es gestión. Entonces, esta parte de descentralización es muy importante. La tercera tiene que ver con la cualificación docente, que ya ustedes lo han mencionado, que hay un requerimiento de formación del educador. Eso también se aborda en las metas priorizadas, pero esto es en el servicio. Porque ya nos dimos cuenta que hay 3.000 vacantes por año aproximadamente que salen. Entonces, tenemos que mejorar la capacidad de interlocución del educador que hoy está en el sistema, convirtiéndolo en un líder pedagógico. Entonces, eso es importante. La cuarta tiene que ver con la salud física, mental y emocional de todos los miembros de la comunidad educativa. Y eso se sacó antes de la pandemia. ¿Y por qué lo hicimos? Porque sentimos que no nos damos cuenta que si una persona no está bien integralmente, muy difícilmente puede funcionar correctamente en el sistema. Y la quinta, que es un resultado, son las trayectorias escolares completas. Porque en Panamá tenemos un serio problema. La escolaridad promedio del panameño es 9.5. Pero los más pobres tienen 5 años de escolaridad acumulada versus los que tienen más ventajas, que tienen 14. Así que, pero lo que han mencionado hasta ahora, todo está en los acuerdos del compromiso nacional por la educación. Eso era lo que quería un poco resumir. Para que sepan, hasta el perfil del docente y el perfil de egreso del docente también existe. Gracias, profe. Disculpa, Omar, que te atajé. Yo creo que podemos iniciar por allí para ir formulando. Parte de los problemas que tenemos le podemos dar respuesta a través de los acuerdos de COPEME. Te cedo la palabra, Omar, porque creo que te la quité. No, 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 era que ya, yo siempre digo que no voy a hablar mucho porque le toca a los acuerdos, pero ellos me dejan hablar. Sí, yo creo que la dinámica puede ser exactamente lo que, recogiendo toda la información que tenemos. Yo creo que debe comenzar, Fabiola, poniendo lo que acaba de decir la profesora Marlina. Nivia, ah, no, perdón. Nivia fue la que nos dio el resumen, la profesora creo que para ir tomando la información, que era crear un sistema educativo. Y ahora sí comienza la reunión plenaria con parte de los insumos, porque tenemos lo que bien dice, lo que acaba de decir la profesora Nivia, ya todo lo que están aquí, hemos dicho siempre, ya todo eso está recogido, ya todo eso está, pero entonces falta algo para la propuesta. Mira cómo se ríe, porque todos sabemos que eso está hecho, eso está en los planes educativos y los más, pero también hemos concluido que es parte de la acumulación. Pero para la propuesta, ¿cómo lo hacemos? Así que ya ahora comienzan los aportes de cada uno de los comisionados para ir formalizando, para ir sacándole provecho ya. Y acuérdense que le iba a pagar el café cuando tengamos el primer acuerdo en Ágora. Así que adelante, señores comisionados, con estos insumos. Ya tenemos los insumos leídos, filtrados, hace falta terminar. Vamos ahora a hacer las mociones para presentar la propuesta. Ya estaban de acuerdo con el título, que puede ir en diferentes formas. Como dice, ¿qué propone la mesa lo comisionado para la medición al alcance del proceso de selección? La profesora Marlina, se me escapa el nombre, perdón. Ha dicho, vamos a crear un sistema de evaluación. Ahora ya lo puede repetir y cada uno va aportando y lo vamos. La otra puede ser, ya eso está en el, lo que acaba de decir la profesora Nivea, ya eso está en el pacto. El viernes el profesor habló que eso también está en la OCA. Hay que reforzarlo, o sea, lo que queremos hacer es la forma. Existen por varios lados cosas que ya hablan de la capacitación docente. En la parte del Ministerio de Educación nos dijeron que hay un área especial. El profesor Isaza, que no está aquí hoy, nos habló de reforzar la OCA, cométrica y metodología de evaluación de la, del aprovechamiento de la actualización docente. Entonces ya eso es como el mix que tenemos. Así que adelante, señores comisionados, la palabra es de ustedes para. Lo dejo ahí, si lo podemos ir escribiendo, lo vamos escribiendo para allá ir. Teniendo es el borrador de la propuesta. Adelante, señores comisionados. Adelante, Yasmín. Tiene el micrófono. Perdón, Marlina, vamos con Yasmín, que tiene la mano arriba. Tiene el micrófono, Yasmín. Y en realidad, ahora sí. Ahora sí, Yasmín. Se cierra. Adelante, Yasmín. Prende el audio. Sí. Ahora sí. Ahora sí, Yasmín. Se va y viene. Sí. Mientras Yasmín arregla su micrófono. Adelante, Marlina. Gracias, Omar. Sí. Yo sé que lo que dice la profesora, que se dio, es que está en COPEME. Yo pongo un coordinamiento de COPEME todo eléctrico. En su momento, entre alguna, pero no pude hacer trabajo para que la tomas. Sí. Es importante aquí, realmente, que el cuerpo de su cuerpo, hay que calmar, 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 hay que calmar. ¿Cómo lo vamos a hacer a través de qué meses? No lo sé. Es el punto que estamos de capacidad de que otros meses. Discúlpeme, oigo muy cortado, ¿o soy yo? Todos escuchamos cortado, pero eso era Marlina. Se escucha en el cortado. Se escucha con mucha interferencia, Marlina. No puedo hacer mucho por el tema de que está lejos del alcance de mis manos el tema de la conectividad. Ahora sí se escucha más claro. Bueno, lo importante aquí, como les decía, que yo sé que todo lo que indicamos aquí realmente y lo que se acontece con la sociedad que nos ha escrito a través de Ágora está ya escrito en los temas del pacto de la educación, pero realmente tenemos que poner en marcha todo ese elemento y para ello debemos desde aquí de hacer una propuesta que empuje al Estado, al gobierno y quien administre realmente establecer las metodologías de evaluación de todas esas capacidades, de toda esa capacitación que se le da a los docentes. Y que como decía desde el inicio, pues, si capacitamos, si hacemos, hacemos, pero no se ve y no se ve precisamente porque no logramos, por más que hagamos, si al final no medimos el impacto de lo que hacemos, nunca vamos a ver los resultados de lo que realmente estamos haciendo, y donde debemos jurar. Esa es mi propuesta, ¿no? Una propuesta que indique que desde aquí le demos una información a quien dirige en el Estado para que se ponga en función y se apresuren estos pasos. Muy bien, Marlena. Vamos a hacer algo para complementar lo que dijiste al inicio como parte de la propuesta, nos lo escribe en el chat, y así lo estamos teniendo porque, escucha muy bien, sí, correctamente es eso, porque no podemos hacer una propuesta si ya todo eso está hecho, sino cómo se propone, cómo se hace para que en el pacto y en la parte de educación se pueda, se pueda aterrizar y poner en marcha. Muy bien. Yo no sé si Marlena quiere escribirlo, como no se escucha muy bien, escribe, creo que había hablado de crear un sistema de esto que crearon para que tener parte de complemento de la propuesta. Gracias, Marlena. A ver, Marlena, perdón. ¿Yasmín? Ah, Yasmín lo escribió, ¿por qué no podemos? Yasmín nos dice que en este proceso debemos incluir la palabra clave a mi criterio que la supervisión constante, ya que observando este proceso de cerca, se puede corregir o redirigir lo que esté debil. Eso es la parte del aporte de Yasmín. O sea, incluir en el proceso la palabra es la supervisión constante en la parte de la capacitación y actualización, y observando el proceso de cerca, puede corregir o redirigir lo que se está debil. Lo que dijimos y discutimos por muchos minutos el viernes es el retorno, la implementación, como le dice, se manda mucho a capacitación, pero no se ve la acción o el resultado de esa capacitación y sobre todo el seguimiento. Yo intenté alzar la mano, ¿se ve? Ahora sí, profesora, sí, no se preocupe, aquí estamos en práctica todos. Ya, adelante, profesora Nidia. Sí, yo creo que quizás habría que decir muy claramente que deben procurarse los recursos necesarios. Eso significa humanos, financieros, administrativos, los recursos necesarios para procurar, y ahí lo que decías, un proceso efectivo de actualización permanente del educador, que incluya la implementación efectiva de las metodologías o de las estrategias aprendidas en el aula de clase. Y esa última parte, creo que, o sea, hay dos cosas que hay que incluir. Un poco los recursos, por un lado, dos, la calidad de la propia formación continua, y tres, la implementación en aula, porque uno de los graves problemas es que capacitamos, pero no se implementa. Te lo han dicho lo que acaba de decir Yasmín, correcto, exactamente. No se implementa y no hay acción sobre lo que se está capacitando. Y se pudiera añadir porque existe. Lo que pasa es que yo sí quisiera dar un consejo, que se indique conforme políticas públicas que han sido consensuadas. O sea, eso ya existe. Hay que decirle que la gente está pidiendo lo mismo que ya se ha dicho que es el problema y que, por favor, se haga. Porque parte de la situación es que se implementa de manera masiva. Lo que sabemos de capacitación de educadores es que se hacen cosas muy masivas y al final del día se hace como un requisito de puntos. Y eso no es la idea. La idea es que eso sea un insumo para mejorar el liderazgo pedagógico del educador. Y exactamente lo que usted acaba de decir, con el perdón de la mesa, es lo que se pone al final de la redacción de la propuesta, que simplemente que se haga, que se busque la ley tal, que está ahí, pero que, como dice usted, después de que digo cuál es la propuesta, que simplemente y que si hay las herramientas y las herramientas, y en esa medida también hago la cosa, y parte de la propuesta es que se tengan los recursos. Puede ser N cantidad de recursos, pero los recursos necesarios, porque si no todo suena bien bonito, pero sin recursos no se va a poder hacer. Muy bien, muchas gracias. Y la implementación en AUG. Y eso es lo más importante, que lo demás si no somos cultos, y todos estamos muy capacitados y los niños no aprenden nada nuevo. La idea es que eso incida en las oportunidades de aprendizaje e insistir en algo. Y ahí, perdón, solamente decirles, insistir en el tema de que hay acuerdos nacionales. ¿Por qué? Porque al igual que este acuerdo, si nosotros no insistimos en que tienen que ser tomados en cuenta, en tres años, si viene otro gobierno, después va a decir, vamos con otro diálogo. Y esa no es la idea. La idea es que no respetamos el ejercicio, sino que implementemos. Así es. Como se dice, hay muchas cosas hechas. Y si tendríamos que concluir a decir, es desempolvarlo, apliquen a ley o implementenlo. Implementenlo y denle los recursos porque ya existe. De acuerdo. Muy bien. Señores comisionados, la palabra es suyas. Gracias. A ver, Fabiola, ¿qué hemos copiado para darle forma a la propuesta? Sí, tenemos hasta el momento la propuesta de la profesora Marlina de crear un sistema de evaluación, establecer las metodologías que muestren los avances para medir el rendimiento de la formación y la capacitación. Tenemos el aporte también de Yasmin, que dice que se debe incluir en el proceso de capacitación la supervisión constante. De esta forma podemos corregir o redirigir la puesta en marcha, por así decirlo, de la formación y la capacitación. Y el aporte de la profesora Nivea, en la que indica que se deben procurar de los recursos necesarios, bien sean humanos, materiales o tecnológicos. Una manera para también medir la calidad de la formación continua y revisar las estrategias, las estrategias aprendidas y de esta forma poder garantizar la implementación en las aulas de clases, ¿verdad? Y también revisar los acuerdos que están previamente ya elaborados en la materia, que se pueden tomar como normativas previas y que pueden servir para darle respuesta también a los problemas que están acá. Estaba revisando en el chat el aporte del profesor Isaza de la semana pasada, que él mencionó, nosotros copiamos a grosso modo lo de la OCA, pero él mencionó, lo estaba buscando un poquito más atrás. Que eso también lo pudiésemos tomar como insulto. Yo lo copié, como decía, había que escribir, como decía la profesora Nivea. Yo lo escribí acá. Dice que era reforzar la OCA con métricas y metodologías de evaluación del aprovechamiento de la actualización del docente. ¿Puedo pedir la palabra? Todos pueden pedir la palabra. Claro que sí. Adelante. Es muy importante que ustedes sepan que una de las cosas que nosotros, que se propuso y se acordó en el COPEME, y de pronto les mando los materiales, en el compromiso, perdón, fue hacer un instituto público de cualificación docente. Eso implicaría algo mucho más ambicioso que una OCA. Porque parte del tema es que el educador debe tener un sitio de convergencia donde estén los recursos, donde pueda recibir capacitaciones en línea, semipresenciales, donde pueda tener mentores. Entonces, no es solamente una OCA, debe ser algo mucho más ambicioso, porque la OCA puntualmente la contratan, pero un instituto, Panamá no tiene un instituto de formación continua, formación permanente del educador, y nos está haciendo falta. Se me ocurren esas mismas líneas. Ahora, ok, con estos aportes. Fabiola, para que no se me vaya a leer, ya perdonen. Bueno, ya leí, yo no debo hablar, pero estoy hablando. Pero bueno, parte de la propuesta es el reportamiento de la OCA, y seguido de eso, lo que acaba de decir, lo que ya está en este acuerdo, es propiciar o implementar lo que dice el instituto que dice la profesora Miguel. Entonces, como dos partes, primero vamos a reforzar esto, y para lograr, como estamos hablando de una propuesta, que no es por gobierno, sino es por país a largo plazo. Entonces, que simplemente lo que ya está en ese acuerdo, es crear un instituto también, como parte del complemento de lo que se está proponiendo en la mesa. A ver, Fabiola. Sí, claro, ahora solo nos falta bajar esto, aterrizarlo, para darle respuesta al ciudadano. ¿Cómo consideran los comisionados que el ciudadano que hizo su aporte en el sistema Ágora? ¿Qué respuesta, desde su punto de vista de especialista, cómo ustedes se lo plantearían al ciudadano a través de esto? Porque estas son ideas que se pueden ver a futuro, pero el ciudadano necesita una respuesta como que más pronta, más inmediata, sobre lo que él está pidiendo desde su punto de vista en cuanto a sistemas educativos. ¿Puedo la palabra? Adelante. Sí, claro, claro, adelante, profesora. Mire, es que ese es el punto, ese es el punto. Nosotros pudiéramos hacer una propuesta muy concreta en la que se indique, o sea, se pueden hacer varias cosas, una diciendo que a corto plazo se requieren estrategias de intervención de formación continua del docente de alto impacto y calidad que les permita, y entonces ahí vamos con todo lo que quiere el ciudadano, y ya decir que es a corto plazo. Después, y la estrategia, o sea, una, y esa estrategia incluye el fortalecimiento de la OCA y el instituto, porque para mí la solución definitiva en lo personal es el instituto. Yo pienso que mientras sea una OCA, y con mucho respeto tengo que decírselo, la OCA si le gusta, por ejemplo, lectura comprensiva, ¿qué va a ofrecer lectura comprensiva? Que obvio lo necesitamos, pero en otros momentos son temas que son parte de su oferta de OCA, pero no necesariamente lo que requiere el país. Entonces, para nosotros es muy importante, y quizás ahí añadiría ya como propuesta, que las ofertas de capacitación sean pertinentes para solventar las debilidades y las expectativas ciudadanas. Yo creo que eso es bien importante, que no sea cualquier capacitación, sino una capacitación que tenga impacto en los aprendizajes significativos de los niños. ¿Qué es lo que se hace en el sector, cuando hablamos de capacitación en el sector privado, que hacemos el análisis de necesidades de la capacitación? ¿Cuál es la necesidad, en este caso, tomando en cuenta al estudiante, de la capacitación que pueda dar esa capacitación una respuesta a una necesidad que tiene tanto el docente como el estudiante? Es correcto. Es correcto. Muy bien, Cayetana. Usted hace rato quiere hablar, pero no. Su lenguaje corporal me lo dice. Adelante, Cayetana. Y después viene la profesora Petra. Ok, buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Adelante. Para dar un poco de respuesta ahí a lo que estaba usted en antes preguntando referente a los grupos, me acaba de informar el profesor Juan, primero que todo me dice que los expuse con ustedes, porque no puede estar el día de hoy, ni él ni su suplente, el profesor Isaza. No pueden estar ninguno de los dos por reuniones que tienen de trabajo. Para el día viernes dice que estará en la reunión. Para el día viernes y que para ese día estaremos entonces presentando los restantes, el otro 50% que hace falta del trabajo nuestro. Así que esperamos pues que para el viernes todo esté completo y ya se puedan tomar las decisiones. Eso es todo por el momento. En ese mismo orden Cayetana, si pueden, si pueden filtrarnos ya los códigos de la 50% que pertenezcan a capacitación docente. Docente, correcto. Del 50% que nos hace falta. De lo que tengan, de lo que tengan, necesitarme mejor. Para poder ir completando este borrador, necesito decir, son estas 300 que hablan de capacitación docente, como dice muy bien, dice Fabiola Paz, con esta propuesta le estábamos dando respuesta a estas 200, 300 que hablan de capacitación con la palabra clave que hemos usado, que dice capacitación. Y muchas veces la capacitación, como decía Juan, cuando uno la lee, la capacitación también es, cuando hablan de calidad educativa, caen de una, a veces caen también en la parte de que el profesor no está educado, que no tiene vocación. Entonces, todo eso es, perdón, si necesitamos eso antes del viernes, yo sé que son expertos, Juan, sobre todo, entonces, si necesitamos ahora ese momento, es decir, esto es capacitación, esto es lo que necesitamos para el insumo de y cuadrano, porque ya yo tengo la de la propuesta hecha por el grupo B, y eso es lo que queremos. Ok, ok, profe, no se preocupe, vamos a estar enviándole la información solicitada lo más pronto posible. Dice Yamin que hay que verificar, me indican que acá los técnicos, el tema de audio es de ustedes. Gracias, Yamin, vamos a escribir la tecnología. Sí, ya le vamos a pasar un correo, gracias, Yamin. Fíjate algo, este, a ver, Yamin. No, era la profesora Pedra, yo iba a hablar, me habías dicho que podía hablar yo. Ah, no, yo no sé, ustedes son los dueños en la mesa, adelante, profesora Pedra. Bueno, buen día para todos, pasen bien, placer en tenerla con nosotros, mi amiga Roxana. Un placer, Luis, la Pedra. Hola, hola, tuve muchísimos problemas para entrar, no sé por qué hoy yo tuve tantos problemas, pero gracias a Dios, logramos entrar aquí, a la participación que tenemos toda la semana. Sí, me parece que con todos los insumos que se han hablado, tanto de Marlina, como de la profesora Roxana, Yamin, ya ahí tenemos el insumo para que nosotros hagamos nuestra propuesta, ya ahí está. Como ellas decían, crear un sistema, pienso que pudiera ser crear un sistema de evaluación constante, que incluya las metodologías y estrategias pertinentes, o sea, y agregarle algunas de las cosas que las compañeras han dicho, pero ya tenemos el material para avanzar. Me parece que ha sido muy importante la participación del COPEME, porque así vamos haciendo un trabajo en donde no estemos uno por un lado y el otro por otro lado, sino que vamos concretizando esas ideas, y qué bueno que la profesora Roxana haya dicho que muchas de las cosas que ya estamos trabajando son acorde a las propuestas que ellos también tienen. Me parece muy importante eso. Entonces, me parece que con el material que tenemos, que aterrizamos ya, y como tenemos aquí a Roxana, que es tan experta en estas cosas, que ya hagamos la propuesta y que quede, porque en base a esa creación del sistema de evaluación, es el que todos queremos que cambie. Bueno, entonces vamos a trabajarlo y que quede establecido ya. Ahí está la moción en la mesa. Señores comisionados. Solamente un comentario, si me permiten. Adelante, Nidia. Muy importante lo que es que la evaluación que se haga, tome en cuenta, por supuesto, el proceso de formación del educador, pero el impacto de su formación en los aprendizajes de los niños. Así que un indicador importante, si vamos a evaluar, tiene que ver con los aprendizajes de los niños. Cuando usamos la palabra evaluación. ¿Ok? ¿Cuántos los niños? Y podemos usar, por ejemplo, profa Petra, yo no sé si ustedes lo conocen, los derechos fundamentales de aprendizaje. Y eso Panamá lo tiene. Entonces, si usamos los derechos fundamentales de aprendizaje, lo que estamos garantizándoles es que el educador incluso enfoca su trabajo y dice, yo voy a garantizar los derechos fundamentales de aprendizaje. Y ahí estamos tocando a los niños de inmediato. Así que, de pronto, usar cosas que existen, que están allí, y que van a hacer que no solo sea que tengamos maestros capacitados, sino que niños con aprendizaje significativo, que al final es la razón de ser del sistema educativo. Sí, en reuniones anteriores también habíamos comentado eso, que todo lo que íbamos a enfocar en evaluación tenía que ser en base a ese impacto que tuviera en el aprendizaje de los diferentes estudiantes. Muy bien, está la moción de la profesora Petra, señores comisionados, de que ya hay, con los insumos que tenemos, y haciendo el borrador del acuerdo. Ya tenemos la primera parte, estamos en la segunda parte, la tercera parte ya no compete de la información que nos han dado la data. No sé si paramos 15 minutos, nos vamos al coffee, mientras Fabiola no puede ir al coffee, nos hace un borrador, y no lo presenta, y después sobre eso discutimos, le vamos de una forma, porque se ríe el reto. Ella es la relatora, o sea, yo he pasado hablando, así que ella le toca ahora, si le parece, y así vamos adelantando. Ok. Así que ella nos da el borrador, y nos lo presenta, y sobre eso hablamos. Pero no se me vayan. Completamente. Sí, perfecto. no se vayan, quédense por ahí, tomen su café, estírense, y regresamos. No te vayan, no te vayan, Nibia, no te vayas. Yo me quedo aquí, Petra, cuando yo te he abandonado, por favor, me extraña, nuestro tío, amigo Faustino Sarmiento. Ah, sí, mi amiga. Así es. No, no, porque yo sé que eres una persona muy ocupada, de repente tienes tantas cosas hoy, pero quédate un ratito con nosotros. Sí, no, para mí, acuérdate que para mí, esto es como ir a Disneylandia, yo amo la educación, así que me realizo. Profesora Petra, esta mañana yo le dije que hiciera un juramento, que estaba comprometida, y ella levantó la mano ya. ¡Guau! Así que lo tenemos con nosotros. Eso es muy importante, cuando ella alzó la mano, porque aquí se queda con nosotros. Así es. Regresamos en 15. Ok. Regresamos en 15. ¡Gracias! 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 Ok, estamos listos. Hemos regresado. Ok, perfecto. Fíjense lo siguiente. Estaba revisando. Me gustaría compartir, Omar, este... si es posible, voy a compartir acá... dentro de las propuestas... ¿verdad? Voy a compartir un momentico... en uno de los cuadros, me gustaría compartir... una de las propuestas... porque quisiera poner como ejemplo... que no necesariamente todo lo que hemos... ¿ya se ve? Sí, correcto. Ok. No necesariamente todo lo que estamos diciendo realmente concuerda como para darle respuesta al ciudadano. porque, por ejemplo, en esta propuesta... ¿verdad? ¿verdad? Aquí... no, no... no, no... 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 ajá... miren lo que dice este... esta... ¡ay! ahora lo... Lo voy a leer. Y sean capaces de llevar sus experiencias a través de sus propios resultados, ya que muchos docentes se han manejado por años en estos primeros niveles con resultados satisfactorios. Dice el ciudadano, resultado, utilización y aprovechamiento de docentes enseñando a docentes evitando el fracaso en la lectoescritura, en los primeros niveles. Perdón, déjame sacarme este caramelo que me regalaron ahorita. ¿Cuál es mi punto de vista en esta propuesta dentro de lo que estamos elaborando? De acuerdo a lo que recogimos, yo acá logré rescatar varias propuestas, pero no necesariamente. Ellos acá mencionan la capacitación de los niños en educación inicial. Ese ciudadano quiere que el docente esté preparado para que el niño que ingresa a primer grado lo pueda enseñar. Sin embargo, para darle respuesta a lo que dice ese ciudadano, no encajaría dentro de la propuesta que nosotros estamos realizando. ¿Por qué? Porque ya no es un problema de formación del docente, es un problema del sistema como tal. ¿Por qué? Porque el niño antes de ir a primer grado ya debe tener unos conocimientos previos en el aprendizaje que ha recibido. Porque cuando un niño va a primer grado ya debería saber escribir, ya debería por lo menos saberse las letras, pronunciar algunas oraciones, escribir de cierta manera. Que eso no necesariamente tiene que ser impartido en primer grado. ¿Por qué traigo esa acotación? Porque dentro de las propuestas se dice creación de un sistema de evaluación, establecer metodologías. Entonces yo lo puse así como a grosso modo para darle respuesta a los ciudadanos que son los que les están alimentando la base de datos del sistema. Se le verá propuesta al MEDUCA de la creación de un sistema de evaluación continuo que garantice los derechos fundamentales del aprendizaje. Se me ocurre. Adicionalmente, la creación de instrumentos que facilita la evaluación de la capacitación constante y permite identificar las brechas en el aprendizaje y mejorar las estrategias aprendidas. Cuando hablo de la creación de un instrumento, aparte del sistema, yo creo mi sistema, pero también necesito un, por así decirlo, un sistema. Por ejemplo, cuando una persona, supongamos Microsoft, Microsoft anualmente, él a través de su plataforma a los instructores de Microsoft los certifica de que las capacitaciones anteriores le han servido y adicionalmente con nuevos conocimientos le refuerza el aprendizaje que ya ellos traen. No sé si me hago entender. Es decir, aparte del sistema que vele por la formación, hay que crear una herramienta que verifique anualmente o semestralmente que la formación o el aprendizaje que trae el docente sea realmente de provecho para los estudiantes. ¿Verdad? Pero todo eso lo tenemos que ver encaminados como que se le, o sea, se presentarán esas propuestas. El tema está en que ese ciudadano está confiando en que nosotros vamos a elevar esas propuestas. Pero si lo hace, lo que pasa es que lo estamos haciendo general, porque si no caeríamos en lo que caemos en los primeros días, le da la respuesta uno por uno, o sea, tiene que enmarcarlo todo y decir, bueno, porque cada uno no va a tener, como se dice, el nombre y apellido, porque tendríamos que tener 2023 propuestas de esto, por eso que está agrupando y agregándole lo que tú dices para meterlo todo que diga, bueno, van a mejorar la educación, ya sea para los niños, para los grandes, que creo que lo dijo Nidia también, de que la parte de que la capacitación aterrice en el estudiante, en el niño, y no solamente que yo tenga toda la maestría y todos los doctorados en educación, pero sin embargo yo no los he transmitido, no aterriza, no hay como un rechazo de eso. Claro, adicionalmente, de acuerdo, disculpe, profa, adelante usted. Sí, lo que yo decía era que, acuérdate, Fabiola, que no vamos a poder llegar a satisfacer a todas las personas en su plenitud, pero más o menos ellos hablan en su sentido de lo que es capacitación y de lo que es evaluación y en ese sentido vamos a generalizar, porque no vamos a poder hacer una propuesta para cada uno. Claro, adicionalmente. Así que me parece que no vamos mal, vamos bien. Ok, adicionalmente, de acuerdo a todas las propuestas y problemas que he podido percibir, a mí particularmente me gustaría agregar, como un aporte, sugerir a las asociaciones de padres y representantes la revisión de acuerdos, es decir, que los padres y representantes que sean miembros de las asociaciones tengan los documentos enmarcados legalmente, ¿verdad?, a disposición para que ellos sepan de que ya hay cosas creadas y que no necesariamente estas propuestas que ellos están elevando es para crear, sino que ellos tengan el sustento de que eso ya está creado, pero ellos como padres también tienen su cuota de responsabilidad en la formación de sus hijos, ¿verdad?, en manejar esas herramientas y de esa manera ellos puedan elevar propuestas organizadamente a las direcciones de los planteles para que, en las direcciones de los planteles o a las personas que estén involucradas en ese tema, donde puedan medir la necesidad del entorno y de esta manera puedan ellos como canalizar, ¿verdad? Si bien es cierto, yo como papá o representante de mi hijo en una escuela, yo tengo esa necesidad de que, ok, mira, que mejoren a los docentes, pero resulta que ya hay un sustento legal, ya está formada la OCA, ya la COPEME tiene algunos acuerdos, que los padres tengan eso a disposición y puedan elevar propuestas y no necesariamente se queden como diciendo, bueno, es que el profesor no sirve, no, ya va, aquí yo tengo a la disposición este acuerdo, bien sea a través de plataformas digitales, bien sea a través de LING, bien sea a través de que cuando ellos se reúnan y crean la asociación de padres y representantes, la escuela o el centro educativo le ofrezca, mira, estos son los sustentos legales a través de los cuales sus hijos van a ser capacitados constantemente. Fabiola, disculpe, ¿sí? No, sigue, sigue. No, 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 dígame, dígame, dígame que de repente es importante. Viene Marlina también, Marlina, Marlina, así de adelante, Marlina. En función de lo que tú dices, realmente, sí, agrupamos, como dice la profesora Petra, estamos agrupando todo lo que significa capacitación y cuando hablamos de capacitación, nosotros tenemos que valorar hacia qué áreas nosotros vamos a definir los tipos de capacitación que van a hacer esto. Y eso incluirá los niveles, cómo debe convertirse un docente en primera infancia, cómo debe convertirse un docente en la básica y así sucesivamente. Pero hablamos de capacitación docente generalizada e integral. Porque cuando capacitamos, no es nada más en la herramienta, cómo usan un UFI para tu clase, sino qué impacto, qué pedagogía le va a capacitar a esto. Es la forma de hacer con esa herramienta, porque las herramientas son unas cosas y la forma de hacer es otra. Entonces, ahí es con un sistema de evaluación, vamos a validar todos esos elementos para que se puedan hacer buenos planes de capacitación orientados. O sea, yo siempre sostengo el hecho de que si yo capacito, ¿verdad? Yo debo medir el resultado de esa capacitación, como decía hace un rato la profesora Castellón, ¿verdad? Nosotros capacitamos, explicamos, enseñamos, ellos terminan una capacitación. Nosotros debemos ver realmente qué impacto tiene esa capacitación de ese elemento que hicimos en el estudiante, en el aprendizaje de nuestros jóvenes. Y cuando digo jóvenes, voy recogiendo todo lo que viene desde primera infancia hasta que llegamos a los adultos. Porque no pasa nada más en las escuelas, pasa también a nivel superior. Es que nosotros debemos no transmitir. En este momento ya el tema de transmitir conocimientos no va. Nosotros vivimos en un mundo donde las tecnologías nos han cambiado la forma de hacer, la forma de aprender. Entonces, lo que tenemos que enseñar a los jóvenes es cómo aprender, ¿verdad? Cómo aprender, porque se aprende buscando, investigando, haciendo. Entonces, hay muchas formas de aprender. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestros docentes estén claros en el manejo de la herramienta. Y con este manejo de la herramienta, cómo ellos logran que ese estudiante gestione su conocimiento. Entonces, eso hay que evaluarlo. Una vez se lo enseñamos a ellos, lo ponemos en práctica, lo llevamos a la educación, evaluamos. De lo que evaluamos, entonces, concluimos. Hay que reforzar, hay que mejorar, hay que cambiar. Este es el plan para lo que hay que hacer. Por eso es que es importante la capacitación y luego la evaluación. Porque sí, es cierto que estamos capacitando todos los niveles, pero evaluamos. Y eso nos pasa cuando se dice, no, no vamos a participar en este concurso internacional por tal cosa. No, tenemos que saber dónde estamos para poder entonces decir qué tenemos que hacer para mejorar. Ese es mi punto, Fabiola. Por eso es que ese elemento que pusiste queda perfecto como un ejemplo de que hay que capacitar, evaluar, hacer el diagnóstico, planificar y volver a capacitar. Correcto. Y agregando por ahí mismo, dale el seguimiento. Exacto. Y lo que dice Fabiola, Fabiola, es exactamente eso. Si tenemos una ley, si tenemos una OCA, si tenemos COPE, que tiene ya el plan y tiene los cuatro, lo que ha mencionado Nibia, ese es el adjunto que le vamos a poner a la propuesta. Es decir, esto está ya ahí. Entonces, este es el documento y muy cierto, ya adentrano a que el padre, familia, lo tenga y todo es perfecto. Que era lo que decía Marlina Ancillo. Mucho de lo que estamos leyendo aquí, viendo aquí, ya existe, pero no hay comunicación de aquí para allá o tampoco hay el interés, porque también hay que ver esa otra parte. Tampoco hay interés el que quiere ayudar a buscar la información y ver si la tenemos. Entonces, eso cae perfectamente cuando se hace la propuesta de si esto la tenemos respaldado por esto, porque existe una OCA. Ya existe un plan para crear un instituto en el acuerdo de PNUM. COPEB tiene esto, así que aquí es lo que estamos diciendo. Se basa en esta, porque existe esta institución o este departamento de mi intereducación y COPEB también lo tiene, crear un instituto. Entonces, eso complementa todo lo que estamos viendo. Esa es mi opinión. Claro. Ok. El tema está en que para darle respuesta al ciudadano, es mi punto de vista, decirle que se va a sugerir la creación de un instituto que revise la formación o que haga seguimiento, a este nivel de los ciudadanos, realmente yo creo que no va a ser muy nutrido, porque el ciudadano lo que quiere es una respuesta, más no una promesa. Pero por eso, acuérdate que en la propuesta luego estamos en la parte regional, pasa a la parte nacional, que viene el cómo hacerlo, que estamos dando el insumo. Entonces, nosotros estamos proponiendo y eso se corrige para que quede ya como parte del pacto. Listo. Sí. ¿Alguien levantó la mano? No sé quién. Un poco, yo solamente puedo hacer un comentario. Adelante, Nidia. Los que quieran, Nidia. Muchas gracias. Solamente, solamente reiterar un tema que menciona la profesora, es que nosotros podemos decir que es con carácter de urgencia. La propuesta nuestra puede decir perfectamente que esto es un tema perentorio con carácter de urgencia que debe ser considerado a la brevedad. Que es un poco lo que pienso que hay que hacer, tanto a nivel de las bocas, como también algo que se ha mencionado. Nosotros tenemos que cerciorarnos que las capacitaciones no solamente sean pertinentes, sino efectivas. Y la efectividad, por eso hablábamos de los indicadores, tienen que ver con los aprendizajes de los niños. Eso es muy relevante. Al final, tiene que haber un cambio no solamente en conocimientos, sino en competencias, habilidades, actitudes y destrezas. Quizás de pronto mencionar eso, que deben trascender los conocimientos, que usualmente en la capacitación así yo lo aprendí perfecto. Pero, ¿lo aplicas? ¿Eres competente aplicándolo? De pronto ir un poquito más profundo en ese aspecto. Sí, combina lo que llamamos los conocimientos aprendidos con las habilidades y las actitudes completas. Que sea una formación integral. No llenando de información sin la aplicación. Y más que citamos en educación, tenemos el receptor de una vez al frente. No es que citas en otro lado, aprendiste una capacitación, acá tiene que repicarlo y ponerlo en acción. Entonces, podría ser, se sugiere la creación de un instituto que mida, de un instituto de evaluación con carácter de urgencia, que mida la calidad y cantidad del aprendizaje en los docentes. Lo que dijo la profesora Nivea, en lo último, si me puede refrescar la memoria, que no alcance a copiarlo. Es que hay dos cosas. Yo entendía que una cosa es que dentro de cualquier propuesta de formación continua, tiene que haber la evaluación. Así que no es solamente, no es un instituto de evaluación, es un instituto de formación docente que tenga dentro de sus pilares la evaluación del impacto de las capacidades, de la formación continua, tanto en los, era lo que les decía hace un momento, en los conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y destrezas. Y la aplicación práctica para lograr aprendizajes significativos en aulas. Que al final eso es lo que nos interesa. Claro. Ese, perdón, perdón, ese es importante lo que acaba de decir Nivea, al final es la aplicación, la práctica. Y también el acompañamiento que lo dijo la profesora Nivea hoy y lo mencionó en la sesión anterior Juan Castillo, en el que decía que era necesario un ente que se encargara del acompañamiento del docente, que no fuera nada más un sindicato, por ejemplo, sino que hubiese un ente que realizara una evaluación completa del docente, no nada más a nivel de conocimiento, sino a nivel de humanidad, de ser humano como tal, de cómo está su condición, si necesita algún, de repente algún apoyo, porque realmente si el aprendizaje de repente no le, o la formación o la capacitación, no le, no es de aprovechamiento para el docente, porque está atravesando una situación personal, eso también sería motivo por el cual la formación no está siendo efectiva. Creo que es el propósito del instituto, no solamente, como dijo Nivea, no solamente darle una capacitación, sino todo con toda la parte integral, la actitud de las destrezas que mencionó del ciudadano. Y si está como un instituto, por supuesto que es el encargar al seguimiento, como ella dice, en otro lado existe, en Panamá no existe, existe un departamento de la OCA, y tiene una característica especial que no es integral, es mi opinión. Perdón, tengo una propuesta, y si lo llamamos un instituto para el desarrollo integral del docente. Perfecto. Y que le incluya las capacitaciones, que incluya todo, entonces ya es desarrollo integral. Sí. Me parece que sería muy bueno, y dignifica al educador. Se oye, mejor también, porque integralmente está recogiendo todo. Y si se quejan, si ellos se quejan, perdón, si están poniendo aquí los ciudadanos que no tienen vocación, que no tienen manera, no están hablando de que no saben física, no saben química, con el perdón de estos profesores, ellos no están diciendo que no saben eso, que no saben tratar al estudiante, que no saben eso, hay muchas cosas repetidas como esa, que de repente no la capacidad, la vocación es otra cosa, pero ellos lo ponen como que no tiene vocación, que sabe mucho, pero no sabe transmitir, entonces eso es, lo que acabas de decir es interesante, porque es integral, integral, no solamente saber de la materia, sino ser un profesional integral y un desarrollo integral. Kevin Barbato levantó la mano adelante, Kevin. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Yo quería aportar en este sentido, solamente como base de interpretación, de todo esto que nos ha, lo que es, la base de datos, lo que tenemos sobre la participación de los ciudadanos, ¿verdad?, en el tema de las propuestas, hasta por parte de los estudiantes, y mismo nuestra respectiva propuesta, y puedo mencionar que, inclusive dentro de los estudiantes, del colectivo estudiantil, que pertenecen a los centros educativos, se tiene esa percepción de la no vocación que existe en nuestros docentes, la forma de tratar al estudiante es importante, por eso que cuando hablamos de esa formación, hablamos también de una formación en ética, en valores, en pedagogía, y eso es muy importante, porque tenemos buenos docentes, tenemos docentes que saben, son magníficos en química, pero no son, no saben cómo interpretárselo a los estudiantes para que lo aprendan, entonces, ahí hace falta un poquito más de pedagogía, cómo aplicar esa pedagogía, o tenemos buenos docentes que son buenos explicando, pero muy groseros, entonces tenemos que hablarles sobre la ética profesional del docente, ¿verdad? ¿Cómo debemos comportarnos con el estudiante? Porque esto es una cadena, el respeto se gana, no se impone, y el estudiante respeta a quien lo respeta, si tú no respetas al estudiante, el estudiante no te va a respetar, ¿no? Y existe también estudiantes que son bastante malcriados, pero eso hace la diferencia, ¿no? Porque como estudiante del sistema oficial he podido ver, y me ha tocado ver, docentes que se ponen de tú a tú con los estudiantes, Entonces, en ese sentido yo diría que debería ir enfocado a esa formación del docente. Gracias. Gracias, Kevin. Excelente. Sí, lo que hemos mencionado, no solamente la materia, sino un profesional integrado, y agregaría más parte de lo que dice es que también la parte de liderazgo que debe tener el docente, que como tú dices, eso no se dice, sino que se gana. Si tiene liderazgo, ahí todo lo que es respeto, todo lo que es la forma de tratar al estudiante, cambia totalmente porque es diferente de hacer el profesor o tener el liderazgo en el salón. Ok, entonces podemos colocar, se sugiere la creación del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral del Docente con carácter de urgencia que mida la cantidad y calidad del aprendizaje, ¿verdad? Así como los conocimientos, competencias, habilidades y destreza, y brinde acompañamiento que dignifique la labor del docente. Sí, perdón, pero insisto, los aprendizajes de los niños, el impacto en los niños, no solamente es dignificar al docente, tenemos que dignificar a nuestros estudiantes con aprendizajes significativos. Hay que cerrar el círculo. Correcto. Que dignifique entonces la labor del docente y mejore el nivel de aprendizaje en los estudiantes. Y garantice aprendizajes significativos de los estudiantes conforme a los derechos fundamentales de aprendizaje. Gracias. 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 Para que nos escriba y mandale los insumos después de la reunión. Yo le escribí en el chat conjunto mi correo, porque no me deja escribir acá, por algún motivo me está molestando. Ok. Ok, entonces, creación del Instituto de Formación para el Desarrollo Integral del Docente con carácter de urgencia que mide la cantidad y calidad del aprendizaje en los docentes, que evalúa el conocimiento, competencias, habilidades y destrezas y brinda acompañamiento que dignifique la labor del docente y garantice el aprendizaje significativo en los derechos de los estudiantes. Derechos fundamentales de aprendizaje. Derechos fundamentales de aprendizaje. Eso ya existe. Yo con mucho gusto se los hago llegar. Son los derechos fundamentales de aprendizaje. ¿Qué deben saber? ¿Con qué profundidad deben hacer? ¿Y qué pueden hacer o qué deben poder hacer con lo aprendido? Ok, entonces, ¿y significativos los derechos fundamentales del aprendizaje para los estudiantes? Es correcto. De los estudiantes. De los estudiantes. Les pertenece. Es que son de ellos. Ellos tienen esos derechos fundamentales como el derecho humano a aprender con calidad. Bueno, yo creo que con estas cuatro, ¿verdad? Con estos cuatro puntos podemos iniciar un preacuerdo, Omar, o no sé si consideran que debe adicionarse algo más. No sé qué dicen los comisionados. Sería. Vamos a estar. Quita la pantalla y vamos a poner el título y tú lees lo que dice el preacuerdo. Ok. ¿Tú tienes el título allí? Sí. Es para que vayan en concordancia con el título. Ajá. Permítame, que ya va. Aquí está. Adelante. Ahora lo que tienes es lo que han propuesto los comisionados. No lo puedes leer y así cada uno de los comisionados quita o pone o pone el aporte. Es la medición del alcance en el proceso de actualización permanente del docente que son los aportes, los problemas que han presentado y las propuestas que han presentado los ciudadanos en cuanto a la capacitación del docente. La medición del alcance en el proceso de actualización permanente del docente. Ese sería el título. Correcto. Ah, bueno, lo comisionado. Ese fue el que cogimos el tema de la creación. Ok. Ya ese se había discutido y me había acordado que se quedara así. Sí, ya se te ha acordado. Faltaba era la propuesta. Ok. Entonces, es que estaba leyendo que en el chat ya me colocó en el tema de creación de un instituto, es un tema atinado. Ya puede compartir que hay una propuesta legislativa que está en discusión. Excelente. Ok. Eso es, eso es, para aclarar, eso es parte del asunto, el insumo que le vamos a decir, ya existe una ley en el, entonces ese es complemento de la propuesta que estamos haciendo. Propuesta legislativa. Propuesta legislativa. Propuesta legislativa. Y ellos fueron muy, pero muy enfáticos que querían que fueran, aunque hubiera en la directiva, de pronto instancias de diferentes sectores que fueran instancias públicas. Eso fue una discusión de al menos cuatro semanas, para que sepan. Wow. Bastante discutido, entonces. Supamente. Entonces, ok, como punto inicial sería, se le vará propuesta al MEDUCA de la creación de un sistema de evaluación continua. Primero deberíamos indicar la creación de, la solicito la creación de un instituto. Y entonces ese instituto se sugerirá que creen un sistema de evaluación continua o se le va a solicitar directamente al MEDUCA. Porque yo, para poder crear un sistema de evaluación, algún ente tiene que encargarse de eso. Entonces esa propuesta se le vará a quien al MEDUCA o al instituto que está por crearse. Permiso. Adelante, Lidia. Es que depende, porque en este momento la obligación legal la tiene el Ministerio de Educación. Por un lado, a través de la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, que ya han avanzado en algunas herramientas en ese sentido. Pero por el otro lado, ojo, por el otro lado, dependería si de pronto hubiera otro, un cambio normativo. Pero en el presente es una obligación primaria del Ministerio de Educación. Listo. Entonces sería, se le vará propuesta al MEDUCA, la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, de la creación de un sistema de evaluación continua que garantiza los derechos fundamentales del aprendizaje. ¿Está bien así? Yo le sugeriría, no es la creación, es que yo creo que ya hay cosas creadas. Yo diría que sería el desarrollo e implementación, pudiera ser. Desarrollo e implementación, correcto, no te acuerdo. Sí, porque como hemos dicho, el ciudadano común no sabe que existen muchas cosas. Entonces aquí, para darle respuesta y hacer un acuerdo de sí, si existe, hay que implementarlo. Y lo que dijo Nibia, por ahí se ha quedado, que no lo ha mencionado Fabiola, que es la parte también de dotar de recursos necesarios para hacer eso. Yo no sé si será la segunda parte de la propuesta, porque si puede, puede solicitarlo a cualquier institución, pero si no, le estamos diciendo que para eso se necesita dotar de los recursos necesarios para poder lograr hacer esto. Claro, pero no. Y mencionar que es un acuerdo nacional, eso ya se acordó. Así es. Entonces, mencionar que es un acuerdo nacional, eso no es que estamos en este momento hablando de eso, sino que eso viene, pero sin recursos es imposible. Ok, entonces fíjese, ya no sería entonces de la creación de un sistema de evaluación continuo, sino que sería la implementación del sistema, el sistema ya existe. Desarrollo e implementación. Desarrollo e implementación. Desarrollo e implementación. Pero también hay un sistema que se está implementando de evaluación. Entonces, este, no sé. Y el instituto que se está creando a nivel paralelo, Petra, tú que estás allá, del lado del despacho, en donde se está también viendo un poco acá, Luis Juan de Mostena, Jaro Semena, que tiene que ir un poquito también con esto de lo que es de evaluación de algunos aprendizajes. ¿No está vinculado también con este tipo de proyectos? Claro que sí, eso tiene algunas cosas en común. Sí, eso tiene cosas en común, es correcto. Lo importante es que acá es un tema público. Yo quiero insistir mucho en la palabra público. Y será porque a mí nos tocó a nosotros ver todo el desenvolvimiento de este tema, porque obviamente los educadores tienen el temor que la evaluación sea punitiva. Entonces, tiene que ser una evaluación que los acompañe para ser una mejor versión de ellos mismos como líderes pedagógicos. Así que es muy importante que quede muy claro, porque además entiendo que lo que estamos tratando, o sea, lo del instituto pedagógico que es interesante, yo no sé si es formación continua. Yo tengo la duda si es formación continua o no. Bueno, eso lo podemos verificar con el profesor Cándido, que es el responsable directo del tercer nivel. Es el responsable directo de eso y pudiésemos verificar para la próxima sesión. Pero los institutos, depende de cómo ofrecamos el programa, entonces será formación continua. Si hacemos una carrera, no será una formación formal, disculpe la redundancia, pero si son cursos, actualizaciones, son entonces formación continua. Ok, entonces, continuando con el otro punto, propuesta al MEDUCA, la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, del desarrollo e implementación de un sistema de evaluación continuo, pero ya está creado, entonces sería seguimiento. Lo que pasa es que decirle eso a un padre, de que hay una dirección en el MEDUCA, de que ellos le deben dar seguimiento, yo creo que no corresponde mucho, porque yo como padre, que a mí me diga, mira, ok, hay un instituto que se encarga de eso, ok, pero ¿por qué no llega a mi escuela? ¿Por qué tengo que ser yo la que vaya de la dirección y les diga a ellos que nos están impartiendo las clases que mi hijo necesita? Más o menos es para enfocarlo a darle la respuesta al ciudadano que escribió en el sistema agro. El detalle allí lo veo en función de que el padre de familia, como bien lo acotó Irene hace un rato, desconoce de las prácticas y de los sistemas que tiene el Ministerio de Educación. Entonces, un poco más allá también sería, no sé el ciudadano que propuso esto, pero es que el sistema educativo se basa en esa evaluación continua. Y no solo, yo lo veía en función porque ahí dice permanente del docente, entonces me guié por lo que estaba en la ficha y lo veo un poco con lo que está en Copeme, Petra y acá los educadores, que Copeme tiene uno de sus cuatro pilares, la categorización docente y dentro de la categorización docente está el sistema de evaluación continua, que es uno de los aspectos obligatorios. Entonces, el otro sería la evaluación de los aprendizajes, que es lo que yo me imagino que el padre de familia está haciendo la acotación, que los resultados no se están viendo, el producto, es decir, el estudiante no está teniendo un aprendizaje autónomo independiente y necesita que se evalúen para ver de qué manera podemos nosotros mejorar la calidad de la educación. Entonces, en ese sentido, sí es la Dirección Nacional de Evaluación la encargada por ley. Imagínense que está adscrita directamente al despacho y ni siquiera está adscrita a las demás áreas curriculares porque ella también tiene algunos tipos de connotaciones internacionales. De hecho, vamos a aplicar la prueba TERCE, CRECER, PISA, pero son pruebas que nos enmarcan, nos encajonan y lo que tenemos más bien es que analizar desde cada uno de los contextos y las regiones, el panorama urbano, el panamá de los barrios, etcétera, qué es lo que está pasando, porque no es lo mismo en la comarca que en San Miguelito y ver desde allí cómo podemos nosotros mejorar a través de un sistema de evaluación que allí yo sí creo, Irene, que sí sería innovador, porque como eso es a nivel global y lo que queremos es contextualizar, entonces sería un sistema educativo contextualizado a la región educativa de acuerdo a esas necesidades para ver cómo se va mejorando esa calidad. Allí sí, porque eso sí no lo hay, lo que hay es algo global, que a todo el mundo lo miden con el mismo saco, sea de la particular o del oficial, porque en esas pruebas participan a ambos niveles. Entonces, esa parte sí me gustaría, yo en lo que eso se refiere, que no es lo mismo el niño de la comarca de San Miguelito, que no tiene los recursos, que el docente tiene estas deficiencias, estas falencias, entonces como que no hay un aprendizaje que se ve. El niño de primer edad no sabe leer y escribir, no tiene lectura comprensiva, entonces hay que ver cómo reforzamos eso y cómo se evalúa permanentemente. Y allí sí, pienso que sí podríamos hacer algo nuevo, innovador. Me gusta. Y lo que está diciendo de Sena es correctamente lo que nos toca a nosotros, por eso estamos divididos en región. Estamos haciendo nuestra propuesta regional que significa San Miguelito, Colón y Panamá Metro. Entonces, bueno, por decir Panamá y está metido San Miguelito, es precisamente lo que dice que el acuerdo que llegue ustedes, señores comisionados, señoras comisionadas, es precisamente eso. Por eso es que pasa de otro nivel, que si eso se convierte a nivel nacional, porque no lo... Así que el acuerdo es con los insumos y de lo que existe. Yo quería hacer un comentario cortito. Adelante, Miriam. No, aquí puede hacer comentarios largos, no se preocupe. Yo quiero que sea... Este es corto, es que solamente quería comentarles lo siguiente, es que al final del día, si el padre de familia quiere que haya una garantía de aprendizaje, entonces hay que reforzar la supervisión en el centro educativo y dar seguimiento a través de pruebas censales nacionales, que eso tiene que ver con evaluación. Esas son las dos formas, ojo, la certificación a nivel del centro educativo y también, eso sabe mucho más que yo, Petra, el famoso PIMSE, o sea, se tiene que hacer otro tipo de cosas, que no es solamente un instituto. Si tú quieres darte cuenta qué ocurre en una escuela, cuáles son los aprendizajes, el primer responsable en la línea de batalla es el educador, el segundo es el directivo. Y puedes hacerlo a nivel de direcciones regionales y puedes hacerlo a nivel de evaluaciones nacionales, como la prueba a crecer, que es censal. Y entonces ahí tú sabes, niño por niño, cuál es el nivel en las materias básicas. Sí, por eso más adelante yo había involucrado, ¿verdad? O sea, puse como sugerencia que aquellas asociaciones de padres y representantes, que ellos tengan aquellos acuerdos o aquellas documentaciones que sustenten todo lo que ya hay, para que no nada más digan, bueno, mira, es que a mi hijo no le están enseñando. No, es que está dentro de un... Ya hay algo creado en cuanto a la formación, en cuanto a la capacitación del docente. Y que no necesariamente... Es que no, que se mejore la formación del docente. No, porque el docente está formado. Lo que pasa es que de repente no cuenta con las herramientas pedagógicas para impartir el conocimiento. Pero ya eso está creado. Entonces, de repente hay padres dentro de los cuadros que dicen creación de un sistema de que... La mejora del currículum educativo o la mejora de que los docentes estén capacitados adecuadamente. Ya eso existe. Solamente que ellos no lo saben. Entonces, por eso más adelante una de las propuestas es que los padres tengan esa información de lo que ya está creado para que ellos también sirvan como efecto multiplicador y también ellos puedan de repente saber cuál es la necesidad del entorno donde se desarrolla... Donde se está desarrollando su hijo. O sea, si realmente la formación que el niño necesita no necesariamente en San Miguelito es la misma que necesitan en Colón, por poner un ejemplo. Entonces, que los padres estén involucrados en su entorno con lo que realmente se necesita. Pasamos al otro punto que es la creación de un instrumento que facilite la evaluación. Perdón, discúlpeme, pero es que si usted quiere... Yo creo que hay más que saber si se fueron capacitados los docentes. Si nosotros queremos saber... Los padres quieren saber qué deben saber sus niños y qué exigirle al educador. Lo que tenemos que darle son los derechos fundamentales a aprendizaje. ¿Eso qué significa? Que tú le explicas al padre de familia. Tu niño, en primer grado, debe de saber hacer esto, esto y esto. Y entonces, allí sí puede ir donde el educador. Un momentito. Es que mi hijo no sabe esto, que es un derecho fundamental de aprendizaje de todos los niños, niñas y jóvenes en este país. Ojo, eso yo quiero insistir, porque no hay calidad diversificada. No hay calidad comarca, hay calidad ciudad. Hay calidad de la educación que todos los niños la merecen. Entonces, yo insistiría mucho en que como propuesta que incluyamos, dar a conocer y que sea accesible a los padres de familia los derechos fundamentales a aprendizaje para tener las expectativas claras de los conocimientos, competencias y habilidades que deben tener los niños por nivel educativo. Ok, entonces sería que en ese punto de la sugerencia de que los padres y representantes se involucren en el entorno educativo, sería adjuntar los derechos fundamentales del aprendizaje. Tenerlo como un asunto a esa propuesta. No, más que un adjunto. Podría decir explicitarlo. Explicitarlo. Eso iba a decir lo que dice Nidia. Yo lo pondría también. Que los padres conozcan los deberes y derechos fundamentales. Que si le vamos al documento, el adjunto es otra cosa. Pero entre las mismas propuestas, eso creo que estoy copiando a Nidia, es poner eso. Que los padres deben conocer los derechos fundamentales de la educación del niño. Independiente. De aprendizaje. De aprendizaje. Y dicho sea de paso, para que lo tengamos claro, las pruebas crecer, lo que miden son los derechos fundamentales de aprendizaje, no el currículo. Ojo, miden son los derechos fundamentales de aprendizaje. Entonces, yo sí creo que debe ser conocido por educadores, por padres de familia y por la comunidad educativa en general. Ese me gusta al final esa parte. Así es. Eso como decía, mi hijo no aprendió a leer en segundo grado. Creo que lo dijo una de ustedes. Es que el derecho, el deber era que supiese leer en tercer grado. Sí, porque ya estamos viendo aquí que parte de todo eso, como hemos dicho a lo largo de las mesas y de las reuniones, casi que todo está creado ahí. Falta algo que dijo hace mucho rato atrás, en cierta reunión en Marlina, en la parte de la comunicación. Entonces, ¿cómo llegamos a ese acuerdo? Para decirle, señores, padres, familias, señores que están aportando. Eso existe. Lo que hay que proponer, porque acuérdense que le estamos dando respuestas a ello, es proponer que se haga, como lo que dijo Nidia esta mañana, pero para poder hacer eso, una de las recomendaciones, una de las propuestas es que se le adote de recursos. Y así vamos a encontrar cuando lleguemos a infraestructura. Infraestructura quiere en escuela, quiere en baño, quiere, pero si podemos decir, vamos, que le hagan en escuela y que todos los centros educativos sean, tenga una buena infraestructura, pero al final es, tenemos que proponer, acuérdense que eso va a otro nivel, para después de hacerlo al Estado, eso es que se dote de recursos, porque podemos, no le vamos a dar respuestas, sino tomarlo en cuenta, porque como dijimos aquí, si vamos a darle respuesta a cada uno, no vamos a terminar, pero sí, que lo estamos tomando en cuenta dentro de la propuesta que estamos haciendo, pero si, si en un momento, tengo que construir escuelas, yo necesito recursos, que si no lo tiene el presupuesto de la nación, o no lo tiene el Ministerio de Construir Escuelas, no estamos haciendo, eso es la dinámica, la propuesta, la propuesta, porque acuérdense que a lo primero estábamos, que queríamos resolver todo y terminar, decir, vamos a hacer esto y esto y esto, vamos a buscar el terreno, vamos a buscar, eso no es, no es la competencia aquí, sino la propuesta de lo que se debe hacer, buscando los alumnos, y con el aporte que nos ha dado Neivia en este día, hay muchas cosas adicionales que ya están hechas, que es cuestión de implementación o darle seguimiento. Ok, entonces el otro punto sería, procurar los recursos necesarios, humanos, tecnológicos y materiales. que mejoren la calidad de formación continua, y así revisar o mejorar las estrategias aprendidas, para el momento de la implementación de la formación. Yo tenía que debían procurarse los recursos necesarios, en el proceso efectivo, para el implementación de esta, hay un micrófono abierto, discúlpeme, estamos con un micrófono que habla de todos los días. ¿Qué? A ver, y ahora iba a hablar Neivia, adelante Neivia. Sí, solamente decir de dotar los recursos. ¿Para de repente? Sí, pero yo quiero insistir en una cosa, para implementar las políticas públicas, que ya existen, han sido consensuadas, a mí lo que me preocupa, es que se piense que eso no se ha dicho, sí se ha dicho, existe, pero tienen que dar los recursos. ¿Cómo podemos enfocar o cuál sería la manera de que el ciudadano que está solicitando capacitación, le digamos que el Estado debe procurarse cuando a él está escribiendo su necesidad? No le podemos, creo que no le podemos responder con más necesidad. ¿Y cómo hacemos para ser honestos? Es que nosotros tampoco podemos inventar. Yo creo que la honestidad es fundamental. Así es. Es eso, por eso digo, no podemos, es ese no hay que que yo le pregunto a usted, me tiene que a toda la respuesta de la que yo quiero escuchar, no se va a poder, por eso es una propuesta. Yasmín está pidiendo, Fabiola, que lo escribamos, lo presentamos, ya el, lo que hayas escrito para que, vamos a ver, porque está teniendo problemas de audio. No importa, escribirlo en Word, para tenerlo ahí, y ya ahí viéndolo, para que, el que no pueda hablar, lo pueda chatear. Sí, lo que acaba de decir, es que hay que dotarlo de presupuesto, no vamos a decir que si hay presupuesto, no hay presupuesto, es dotarlo, el presupuesto va a poder implementar todo eso. Ya vamos, ya. Deja que abra la, la parte de tomar nota, y voy escribiendo aquí todo lo que, lo que vamos escribiendo. Creo que no, no me permite. Ya yo, ya yo, dejé de presentar. Ok, vamos a intentar, es que estaba mi presentación. Ok, ok, ok. Quería comunicarle que ya no comunicó el área de tecnología del pacto, que las grabaciones de todas las reuniones se están subiendo a través de YouTube a la plataforma de Ágora. Todas las otras sesiones van a comenzar a subirse. si desean ver la grabación de las reuniones por cualquier punto, se puede aclarar, van a estar ya a través de YouTube. Ahí no está bien, ¿no, Omar? ¿Entra? No. ¿Aquí? ¿Aquí? Vemos la pantalla, nada más, no vemos las notas. Ok. No, exacto, las notas las tengo acá en el cuaderno, las vamos a empezar a pasar por allá. Dice Yasmín que los presupuestos existen, lo que hay que, lo que para, es que no saben priorizar su uso. es que no saben lo que se siente. No, no es. No, no. Gracias. Y con una serie de situaciones en la escuela que no me había podido conectar. Pero bueno, aquí estoy. Bienvenida Irina, bienvenida, bienvenida. Gracias. Estamos en el punto de Irina de bienvenida, en el punto de la creación del borrador del primer acuerdo en cuanto a la capacitación docente. Allí se está viendo. No, eso es lo que te iba a comentar. Abre ahí para ver. No se ve. Se está viendo en el chat. En el chat, ¿se ve? Tampoco. ¿No? No vemos. Vamos a hacer algo más fácil. No, yo creo que es más fácil que lo hagas en una hoja en Word. En un Word. Y lo abra, lo escriba mientras nosotros seguimos. Allí se está viendo. Se elevará, ah sí, ahí sí. Y la vara elevará. Ok, ese sería el primero. El segundo sería. El segundo sería. Hay falta económico, financiero. Ajá. ¿Cuál fue la parte que tú dijiste que habías copiado diferente? Se deben procurar, dotar, era deben procurar los recursos necesarios para un proceso efectivo en la implementación, en la implementación de la estrategia de la capacitación docente. ¿En un proceso efectivo en la capacitación docente? ¿No lo están viendo? Puedes, sí, puedes agrandar la letra del segundo, del segundo párrafo. Ok. Por favor. Sí, sí. Ahí. ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Ok, se sugiere elevar propuestas organizadas a las direcciones regionales que reflejen la necesidad del entorno tomando como base la OCA. Es decir, que los padres y representantes a través de repente por salones, por grados de estudio, se organizan y reflejen a través de una comunicación o de una carta o de una nota las necesidades que ellos consideran que debe tener su hijo de acuerdo al grupo de estudios. Para que entonces la OCA tome acción en cuanto a la formación que requiere el estudiante. No sé qué otras cosas desean agregar. Súbelo y le damos todo para ver, por favor. ¿Qué dice arriba? Arriba es el título. Ok, ya. Para, para... Creo que eso está en la parte de abajo. El... El título. No, el título lo tenías tú allí. Déjame colocarlo acá. Bueno, aunque el título ya lo... No, pongo, 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 para tenerlo completo, para visualizarlo. Ya, déjame quitarle este fondo que no... Bueno, ahí no... Eh... El título... Medición. Ok, medición del alcance de... Medición del alcance en el proceso de la actualización permanente del docente. Medición del alcance en el proceso de actualización... De la actualización... De la actualización permanente del docente. De la actualización... De la actualización permanente del docente. Ok. No lo puedo cambiarlo, pero bueno, vamos a ayudarle así. Entonces, medición del alcance en el proceso de la actualización permanente del docente, ese sería el título. Ok. Entonces, empezaríamos con la propuesta. Se elevará propuesta al MEDUCA, la Dirección Nacional de Evaluación Educativa, para el desarrollo e implementación de un sistema de evaluación continua que garantice los derechos fundamentales del aprendizaje. ¿Está bien así? Mi opinión es que la leamos todas para después opinar o concretarla, porque si lo hacemos por pedazos, a lo mejor cuando vayamos a quitarla acá abajo también. Ok. Esa es mi opinión. Listo. Perdón, toca a los comisionados las opiniones de ellos. Pero léelas todas inicialmente. Ok. Procurar los recursos necesarios financieros, materiales, tecnológicos y humanos para mejorar la calidad de los procesos efectivos en la capacitación docente a través de la creación del Instituto para la formación integral del docente con carácter de urgencia. Que mida la cantidad y calidad del aprendizaje de los docentes, evalué los conocimientos, competencias, habilidades y destrezas y brinde el acompañamiento que dignifica la labor del docente y garantice el aprendizaje significativo en los derechos fundamentales del aprendizaje de los estudiantes. Creación de un instrumento que facilite la evaluación de la capacitación continua que permita identificar las brechas en el aprendizaje y mejora las estrategias aprendidas. Se sugiere que las asociaciones de padres representantes, padres de familia, representantes, docentes y comunidad educativa conozcan de la existencia de los acuerdos y normas vigentes relacionadas al tema de aprendizaje. Y entonces allí mencionan los derechos fundamentales del aprendizaje. Se sugiere elevar propuestas organizadas a las direcciones regionales que reflejen las necesidades del entorno, tomando como base la foca. Allí, allí donde dice, se sugiere que las asociaciones de padres de familia, pienso que también los directores deben estar allí. Los directores, los supervisores deben formar parte de eso también. Ahí cuando hablan de representantes, ¿a qué se refieren? Ella significa acudiendo a quien van a los representantes de estudiantes, sino al papá. Ah, ok. Padres de familia y representantes. Ahí tenemos que poner a los directivos, en general, los directivos como sí, directivos, ok, y se incluye director y subdirector. Ajá. Creo que a los supervisores también se les tiene que dar su posición allí, ¿no? Gracias. No los incluimos al inicio porque asumimos que lo sabían, pues, que era de conocimiento público, son los derechos fundamentales del aprendizaje. No, pero es importante, pero es importante que en todo lo que se haga incluyan a los directivos y a los supervisores. Se asume, pero es mejor que estés plasmado. Ok, excelente. Gracias. Solamente una cosita, es que están unidos de los y de la, allá arriba, si los podemos separar. Más arriba. Más arriba, Fabiola. Por favor. Ok, ahí. Mira. Uy, ahí, ahora sí me perdí yo. Disculpe, 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 ok. Espero que se leí. Se habla de los, allá aquí los de los procesos efectivos de capacitación, había un DELA por allá. Ah, ya, ya la separaron. Pero, por favor, de la creación, sí. Sí, estamos bien. Ok, entonces, se sugiere que las asociaciones de padres de familia, directivos de escuelas, supervisores, docentes y comunidad educativa, conozcan de la existencia de los acuerdos y normas vigentes relacionados al tema de aprendizaje. Y entonces, allí mencionamos los derechos fundamentales del aprendizaje. Yo diría que el tema de aprendizaje, no, perdónenme, es que eso, eso, al final, ellos no tienen que ser pedagogos. Ellos lo que necesitan saber es que necesitan saber sus niños. Ajá. ¿Me explico? Hay que decir, hay que decir abiertamente, los derechos fundamentales de aprendizaje, porque después el padre de familia te va a decir, tú quieres que yo aprenda a ser maestro, eso no le toca. Ok, entonces. ¿Cómo lo pondríamos? Tal cual, los derechos, que conozca los derechos fundamentales de aprendizaje. Y entre paréntesis, si lo quieren explicar, qué debe saber, con qué profundidad debe saberlo y qué debe poder hacer con lo que conoce el niño. Eso, así son las tres dimensiones. Ok, sería así, entonces, se sugiere que las asociaciones de padres de familia, directivos de escuelas, supervisores, docentes y comunidad educativa, conozcan de la existencia de los derechos fundamentales del aprendizaje. Le pido un favor, de la existencia no, porque yo puedo saber y no me los conozco. Conozcan el contenido de los derechos fundamentales de aprendizaje. Listo. Y bueno, no sé, profesora Nibia, cómo usted ve, porque en la comunidad educativa nosotros aglutinamos a la Asociación de Padres de Familia, directivos y supervisores y docentes. Excelente, sí, me parece muy bien, sí. Sí, ese término abarcaría todo, comunidad educativa. Es correcto, sí, la comunidad educativa, sí. Yo pondría la comunidad educativa, y si les parece, hay falta un la, diría y la sociedad en general, porque si ahora, cualquiera, sí, para sí, y la comunidad en general. Excelente, porque esa es una palabra clave, porque estamos recibiendo aportes de la comunidad, y a ti te están tomando en cuenta, no solamente, si no tienes ido en la escuela, no estás interesada en la educación. Me parece clave. Conozcan, sí, conozcan, en plural. Conozcan. Conozcan, la N. Conozcan. Correcto, ahora sí, porque ahí sí le estamos dando respuesta. Sí. Se sugiere que he buscado otra palabra, está escrita dos veces, en dos párrafos. Se propone, se propone. Se propone. No, porque propone propuestas, suena como cacofónico. Bueno, yo creo que la profesora, Yesenia fue la que dijo para ver si no lo se puede poner se plantea elevar propuestas en vez de propone se plantea elevar propuestas y se cambia el propone y así no somos cacofónicos yo creo que tenemos que escribir OCA porque estamos escribiendo al público primero ponerla qué significa OCA y poner entre paréntesis OCA si le parece ok, la OCA significa las OCA son los proveedores pero ellos le tienen un nombre de oficina lo comentaron la semana pasada pero no alcancé a profesora Petran qué era lo que significaba OCA, profesora eso lo dio el profesor que no está aquí con esos organismos que se dedican a dictar capacitaciones pero déjame verificar bien el nombre gracias organismo capacitador dice ya lo dice Yasmin organismo capacitador yo diría que lo pongan mejor como base la oficina capacitadora no tomando como base es que eso perdón es que eso no lo comprendo no tampoco no tampoco permítame un minuto que voy a atender una cosa y regreso enseguida si disculpen es que yo pienso que es al revés la OCA tienen que plantear ellos tienen que ajustarse sí eso es eso me lo pensé yo porque ellos son proveedores claro pero sí porque ellos son proveedores ellos son proveedores cuando ellos hacen sus 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 capacitaciones tienen que ser de acuerdo a todo lo que el proponente sugiera por ejemplo si es el ministerio de educación ellos tienen que ver todo lo que está sugiriendo todo lo que quieren en ese momento dado que el ministerio quiere que se dé en esa capacitación ok entonces ellos solamente son el organismo capacitador lo que quiera el cliente como lo quiera el cliente claro la visión es que los padres de familia ¿verdad? eleven propuestas bien sea a las direcciones organizadas perdón los padres de manera organizada eleven propuestas bien sea a las direcciones de las escuelas o a las direcciones regionales ¿verdad? donde reflejen la necesidad del entorno en el que están sus hijos y que tomando como base los distintos entes encargados de la formación es decir que ellos conozcan de que hay un ente encargado y que se puedan sentar ellos con el ente y explicarle a través de o bien sea las direcciones generales o sea que haya una comisión como tripartita o sea que estén los entes que se encargan de dar la educación esté el meduca como mediador y estén los padres de familia o las asociaciones organizadas de padres de familia para que ellos comenten su necesidad y las OCAS en este sentido puedan brindarle lo que realmente se necesita pero bajo la supervisión del meduca claro está perdón quiero hacer un comentario insisto que la redacción está al revés claro como lo colocaría profa es que está al revés aquí ustedes pusieron se plantea elevar propuestas organizadas a las direcciones regionales que reflejen la necesidad del entorno tomando como base los distintos entes no es al revés los entes se plantea elevar se plantea que los organismos encargados de formación eleven propuestas organizadas a las direcciones correspondientes que reflejen las necesidades del entorno ellos tienen que hacer es al revés ellos se tienen que adaptar claro lo que lo que lo que decimos es que como normalmente las capacitaciones que surgen se hacen muy generales y no están específicas a la necesidad que tiene el particular por eso se decía que la necesidad o que el planteamiento fuera desde el padre de familia al meduca y del meduca a la oca y no necesariamente arroparnos todos con la misma cobija sino que hay otros perdónen que le interrumpa hay otros instrumentos yo con mucho gusto les puedo mandar si quieren al chat los resultados de la prueba crecer desagregada por región educativa y ya con eso usted al menos en las materias básicas sabe que en la comarca de Gunayala tiene el peor rendimiento de todo el país en lectura comprensiva y matemática y que el mejor rendimiento de la república de Panamá está en la provincia de Herrera por ejemplo ya eso existe hay herramientas más allá de la percepción de un padre de familia porque acuérdese que ahí porque el derecho fundamental de apreciar o sea tendríamos que buscar un como decirle un parámetro de referencia técnico además de la opinión de los padres de familia que puede ser considerada debe ser considerada pero hay parámetros técnicos para determinar las necesidades de capacitación ok entonces vamos a colocar acá de acuerdo a lo que está diciendo la profesora Nibia ¿verdad? se plantea que se formulen propuestas de capacitación contextualizada de acuerdo a esa necesidad por región educativa porque es correcto en la comarca están por debajo de todos los indicadores y de todos los porcentajes versus a Herrera o versus a Panamá oeste que también sacó una 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 ponderación bien alta pero hay que ver los contextos son diferentes entonces ¿cómo se capacita o cómo nosotros podemos brindarle a ese docente o a ese conglomerado docente capacitaciones de acuerdo a ese contexto que es diferente al contexto de acá de San Miguelito entonces en San Miguelito los docentes tienen que prepararse de acuerdo a estos estratos vulnerables igual que Panamá y Colón que estamos trabajando con otro tipo de estudiantes y que tenemos que tratar de motivarlos pero si el docente tiene toda la parte pedagógica y toda la formación pero ¿dónde está careciendo? en la metodología y los recursos activos para que pueda motivar a ese estudiantado a sacarlo de las pandillas a sacarlo de esa sociedad que lo está envolviendo en cosas nefastas entonces yo pienso un poquito de eso y yo lo veo y lo veo Nidia tú sabes en lo que usted lo promovieron en el COPEME ahí hay varias de esas líneas y ahí está es que nosotros lo que dijimos y perdón que me tomé la palabra sin autorización pero es que nosotros dijimos justo en los acuerdos está que todas las propuestas de formación tienen que ser contextualizadas a la cultura y al contexto ¿por qué? porque justo el problema es que estamos poniendo en el mismo saco de gatos a todo el mundo y eso nos está produciendo formación continua que no es pertinente que no ayuda a mejorar los aprendizajes y por eso es que justo se dijo eso y lo que hablamos de desarrollo integral porque acá una persona que me antecedió dijo algo algo muy valioso tú puedes que fue Kevin precisamente como estudiante hizo un comentario pueden saber muchísimo de química pero si no tiene inteligencia emocional no va a lograr aprendizajes de los estudiantes más bien lo van a rechazar entonces sí debe haber ese enfoque incluso conociendo las culturas especialmente si vas a áreas vulnerables si vas a áreas de difícil acceso si vas a áreas marcadas por violencia no es la misma actitud de otro tipo de regiones por ejemplo en el área de suelo entonces sí tiene que ser contextualizado ok entonces como le pudiésemos colocar a ese ciudadano de a pie que hizo su aporte donde le estaba le estaba diciendo de que de que su hijo o el docente que atiende a su hijo no no está capacitado y que él quisiera saber cómo puede ayudar a ver si usted quiere esa solución mire que va por otro lado es por escuela para pagar es que es que es que es que para enseñarles entonces cómo participar en la escuela cómo cómo comprobar que hay aprendizaje cómo reforzar lo que han aprendido en la escuela estamos hablando de otra cosa de otro tipo de involucramiento claro Fabiola es lo que yo te comentaba en antes que no vamos a poder satisfacer a todas las personas que han hecho las propuestas pero de manera general tenemos nosotros que concluir en cuestiones positivas como las que estamos hablando que de una u otra manera las vean ellos positivas pero no vamos a poder llegar a darle respuesta a cada uno de los ciudadanos ok entonces esta la eliminamos la de elevar propuestas organizadas o dejamos perdón yo no la estoy viendo ¿cuál es el de las propuestas organizadas? ok habíamos colocado se plantea elevar propuestas organizadas a las a las contextualizadas no se va es que organizadas es que organizadas es otra cosa son propuestas es que quizás lo que estamos los mecanismos no son los correctos quizás ojo no solamente la propuesta debe ser contextualizada si estamos a través de Ágora promoviendo la formación ciudadana y la participación ciudadana ¿por qué no se democratiza la escuela? y entonces que se haga reuniones periódicas pero no para quejarnos que el techo no funciona que no hay agua sino también para hablar de la calidad de la educación porque eso no es un tema que se trata en las escuelas todo el mundo te habla de luz, de agua de que le falta la banca o no tenemos la computadora entonces ¿por qué hacer una propuesta en la que el padre o la familia como parte de la comunidad educativa se involucra en asegurar que haya calidad de educación tomando en cuenta los derechos fundamentales aprendizados ok entonces ok entonces se plantea realizar reuniones recurrentes reuniones recurrentes que reuniones enfocadas en el aseguramiento de la calidad educativa pero es en eso en la calidad pero con base en derechos los derechos fundamentales aprendizaje porque no es lo que tú tienes la percepción que debe saber el muchacho sino lo que tiene derecho a saber que es diferente totalmente diferente es importante ahora que acaba de decir ayer había una noticia creo que era el término 2 y precisamente se enfoca en eso no tenemos profesores pedimos al ministerio que nadie habla de calidad yo le estoy enseñando por internet a mi hijo lo que debe saber entonces no es eso no es no es calidad que le haga falta a una banca que le haga falta un gimnasio poco se reúne precisamente para eso y la otra parte del involucramiento como dicen acaban de decir aquí debo involucrar porque yo perteneco a la sociedad educativa independientemente tenga hijo o no tenga hijo que de eso se trata esto de que qué educación vamos a tener a futuro de la sociedad ciertamente es que es que la educación es un bien público eso es algo que la gente no entienda y público significa que todos debemos hacerlos responsables de lo que ocurre en las escuelas así es ok entonces hasta acá este estaría bien se plantea la comunidad educativa realizar reuniones recurrentes enfocadas en el proceso de aprendizaje partiendo de los derechos fundamentales del aprendizaje a ver es que se plantea la comunidad educativa no se plantea que la comunidad educativa no es a la comunidad educativa se plantea que la comunidad educativa realice realice enfocadas no es en el proceso de aprendizaje estamos en la calidad no estamos hablando del proceso los muchachos o sea la comunidad no verifica el proceso es a ver es el trayecto el producto es la calidad ¿me explico? sí así mismo es en la calidad de los aprendizajes de los aprendizajes no es partiendo enfocados enfocados en los derechos sí enfocados es que arriba colocamos enfocados ok donde donde pusimos enfocados enfocados recurrentes bueno pongamos abajo en la calidad de los aprendizajes en la calidad tomando como referencia a los derechos tomando como parámetro de referencia a los derechos fundamentales de aprendizaje sí me parece bien me parece bien Irene sí sí ok entonces no sé Omar ¿qué me dices tú con estos cinco propuestas para iniciar el preacuerdo? son cinco puntos de la preacuerdo está bien sube la sube la vamos a yo voy a leer todas todos que sería un preacuerdo quedaría a los comisionados agregarle quitarle o dejarlo como está para ya ponerlo como un preacuerdo para la próxima sesión llegar al acuerdo si no hay vamos a el título de la de la propuesta basado tenemos que partir que está basado en la en los problemas y la propuesta de lo que hemos escudido como segundo nivel que era la capacitación docente el título de la medición del alcance en el proceso de la de la actualización permanente al docente que propone la mesa elevar ahí dice o se elevará propuesta al ministerio de educación precisamente a la dirección nacional de evaluación educativa para el desarrollo e implementación de un sistema de evaluación continua que garantice los derechos fundamentales del aprendizaje subelo por favor voy a leerlo todo y hay que subelo va a procurar esa palabra procurar los recursos asegurar asegurar sí asegurar exactamente los recursos necesarios ahí se lo ponemos la parte financiera la parte material tecnológica y humano creo que ya me dice que también se puede poner destinar asegurar o destinar los recursos necesarios igual para mejorar la calidad de los procesos efectivos en la capacitación ahí sí me está moviendo la letra capacitación docente a través de la creación del instituto para la formación integral del docente con carácter de urgencia que mida la cantidad y calidad de la aprendizaje del docente evalúe los conocimientos competencias habilidades suelo habilidades y destreza y brinden el acompañamiento que dignifique la labor del docente y garantice el aprendizaje significativo en los derechos fundamentales de aprendizaje de los estudiantes también perdón está al revés perdón está al revés debe ser garantice el aprendizaje significativo de los estudiantes tomando en cuenta los derechos fundamentales de aprendizaje tomando en cuenta tomando en cuenta sí, ahí está sí, muy bien derechos habría de quitar el final de los estudiantes correcto gracias pedagogía suelo creación de un instrumento que facilite la evaluación de la capacitación continua que permita que permite identificar la brecha en el aprendizaje y mejore la estrategia aprendida se sugiere que la comunidad educativa y la sociedad en general conozcan el contenido de los derechos fundamentales del aprendizaje y se plantea que la comunidad educativa realice reuniones recurrentes enfocadas a la calidad de los aprendizajes tomando como parámetros de referencia a los derechos fundamentales del aprendizaje no sé como que pareciera la misma podemos leer la anterior si bájalo un poquito miren lo que dice se sugiere que la comunidad educativa y la sociedad en general conozcan el contenido de los derechos fundamentales del aprendizaje abajo dice se plantea que la comunidad educativa realice reuniones recurrentes enfocadas a la calidad de los aprendizajes tomando como parámetro de referencia a los derechos fundamentales del aprendizaje pueden ir juntas pueden ir juntas si pueden ir juntas una junta ay ya viene que aquí esto se me pegar el como es decir esas reuniones lo que ella dice es se realicen reuniones enfocadas a la calidad de aprendizaje tomando en cuenta los parámetros de la aprendizaje se sugiere que la comunidad que usted la hace conozca también se realicen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que dice Yasmín es que pongamos reuniones en los centros, cada uno de los centros. Sí, hay que poner punto. El contenido de los derechos fundamentales de aprendizaje puede poner punto. A nivel de cada centro educativo. Ajá, ahí. Sí. Se plantea, se realicen reuniones recurrentes. Sí. 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 Así está mejor. Voy a leerla. Se sugiere que la comunidad educativa y la sociedad en general conozcan el contenido de los derechos fundamentales del aprendizaje. A nivel de cada centro educativo se plantea, se realicen reuniones recurrentes enfocadas a la calidad de los aprendizajes tomando como parámetro dicho derecho. A nivel de cada centro educativo se plantea, se realicen reuniones recurrentes enfocadas a la calidad de los derechos fundamentales de aprendizaje. Ahora, 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 ahora esto lo que en la mesa, en reuniones recurrentes no puede ser reuniones periódicas. ¿Ustedes ven bien recurrentes? O, perdón, una sugerencia, no tiene que ser, podemos decir que a nivel de cada centro de educación se plantea, se institucionalice llevar a cabo reuniones. Porque no es que te reúnes una vez y después se te olvidó. Una vez al año. Exacto. Que sea, que se convierta, la calidad es un hábito. Entonces, institucionalizarlo se debiera hacer lo correcto. Porque estas, cuando habla usted de institucionalizar. yo creo que esto está en el decreto 100 porque todos los centros educativos a través del director tiene que hacer esas reuniones periódicas con su personal para tratar estos casos habría algo como que no sé para que se puedan implementen sí perdón que interrumpa lo que ella está diciendo es que ya está establecido y no se está haciendo, eso es lo que entiendo sí profe, eso mismo lo que habría que hacer lo que habría que ver es cómo hacer para eso que ya está y no lo estamos haciendo cómo hacer para que simplemente en esta vuelta el seguimiento para que eso sea recurrente y periódico y que se forme un hábito de un modo una cultura del centro educativo la cultura de la calidad se plantea simplemente simplemente llevar será llevar a cabo las reuniones recurrentes establecidas establecidas en el decreto 100 ¿qué decreto es? ¿dónde está? en la normativa en el decreto 100 me gusta eso porque ya existe como dice usted lo que estamos haciendo de los directivos de los directores entonces yo pienso que es mejor porque hay veces que se cree que hay que hacer la normativa y aquí hay sobre legalidad ok perfecto ay qué bueno es que acérdate que la terminamos habíamos acordado eso ok ok entonces en el en el momento en que yo te llevo la esposa en la misma bolsa tú me regresas estamos escuchando estamos escuchando disculpen mi esposa está en el hospital y me está llamando que le lleve toallas limpias esperemos que se mejore pronto gracias no sé si a través del decreto de la palabra lo establecido en el decreto porque se cumpla lo establecido en el decreto 100 sí lo establecido en el decreto que fue establecido en el decreto no del acuerdo al decreto que es de incumplimiento al establecido en el decreto número 100 es que te escucho con mucha dificultad Omar ya va que ya me está escribiendo aquí de acuerdo a lo contemplado en el decreto ejecutivo 100 y sus modificaciones un número 30 un poco a ver entonces un poco 30 y sus y sus Gracias. Voy a leerlo. Se sugiere que la comunidad educativa y la sociedad en general conozcan el contenido de los derechos fundamentales del aprendizaje. A nivel de cada centro educativo se plantea implementar las reuniones recurrentes de acuerdo a lo que contemplan el decreto ejecutivo número 100 y sus modificaciones enfocadas en la calidad de aprendizaje, tomando con parámetros dichos derechos. Algo que modificar o agregar en este preacuerdo. ¿Cómo funciona ahora? Ahora vamos a levantar este preacuerdo. Antes de hacerlo como un preacuerdo tendríamos que, tiene que decidir la mesa si queda como un preacuerdo para después plantearlo en la próxima sesión como un acuerdo. Ustedes de todas maneras lo van a tener en la tarde de hoy como borrador. Ya en papel. Se revisa, se agrega, se quita. Para la próxima reunión. Sé que modificar o se sienten con toda la libertad, porque aquí lo hacemos en vivo de quitar, poner, presentar. Cosa de cuadrarlo ya como un acuerdo. Para poder llegar al consenso, nosotros por nuestra parte vamos a aterrizarlos en el formato. Tenemos que tener en la parte de los códigos de agua que llegan, que pegan con este acuerdo. Ya tenemos la parte de la propuesta dividida y filtrada de lo que hablaron de capacitación. Toca al otro grupo de Cayetana, ya saben, mandarnos el filtro de lo que habla de capacitación en la propuesta. Que eso es el complemento del formato que tenemos que enviar a la comisión regional. Así que nosotros queda en mandarle Fabiola y yo a este borrador. Ya le sienten hasta la libertad de modificar, revisar. Y la otra es que también tenemos que ir pensando que la propuesta, aparte de la ley 100, vamos a necesitar. Aparte. Aparte de la ley 100, si tenemos que ponerla como adjunto. También tenemos que poner lo que habló Nibia de que nos lo va a mandar, lo de COPEME, de lo que se hizo, porque aquí se habla mucho de los derechos fundamentales, que esos sí son los insumos que vamos a poner como anexo. Acuérdense que la estructura de la plataforma dice el título 27 palabras, el contenido de la propuesta 500 palabras. Pero primero vamos a revisarlo todo y después nos ponemos en ese formato de las 500 palabras que debe llevar la propuesta. Eso independientemente de todo lo que tenemos aquí como insumo, lo que da COPEME, lo que tenemos nosotros y las leyes que puedan sustentar esta propuesta. Así que para el viernes, Dios mediante, debemos estar ya aterrizando la propuesta para mandarla a la parte regional. Ahí se necesita el consenso, el 50 más uno de cada uno de los miembros de ustedes, de la comisión para ponerlo ya como propuesta. Y eso es el trabajo de la mesa. Eso todavía no termina ahí. donde ustedes aprueben que es una propuesta de la mesa de educación transsímica, va a la regional, eso se publica por siete días en la plataforma Agora, o sea que todavía no hay definitiva, y en la plataforma Agora el ciudadano, el que ha participado en esta sección, porque son varios clústeres que tenemos en educación, puedo opinar. Las opiniones de los participantes pueden ser que modifiquen o no modifiquen, eso va a depender de ustedes los comisionados. Si dicen, el ciudadano ahora está opinando que, como dijo Fabiola, ahí no me toman en cuenta, yo quiero que tengan vocación. Entonces queda en la mesa decir, abrimos, la propuesta lo agregamos o lo dejamos igual, porque nosotros consideramos que está contemplado en esta propuesta que hemos tenido. Una vez después, los siete días de estar en la plataforma, regresa a nuestra mesa, y si no hay nada y los comisionados dicen, señores de la mesa, esto va a quedar igualito, porque si contemplan lo que opinaron estos ciudadanos, queda igualito, ya eso queda en la región como una propuesta final, que es el insumo que van a tomar en la otra segunda parte. Usted me pregunta, si no dicen nada, si no dicen nada, solamente nos van a notificar que no dijeron nada y se convierte en una propuesta final regional de la mesa. También quiero recordarle que para el viernes debemos estar en la capacidad de comenzar ya la revisión de los otros temas de segundo nivel dentro de educación. Que si lo vemos en la parte de propuesta, hablaban de calidad educativa, que de pronto cuando se esté viendo la calidad educativa, lo que están opinando sea parte de la capacitación y la otra parte era de la alianza. Eso es lo que ha salido en la parte de sistema por la parte de propuestas. En la parte de propuestas habría que ver qué sale. Para ir ya concluyendo con la parte de la parte educativa a nivel regional para entrar ya, porque dijimos que íbamos a cambiar la dinámica de la revisión. Ya tenemos más expertise de la revisión del otro próximo clúster que íbamos a hacer. Ahora tenemos que hacerlo la misma, el mismo ejercicio, pero con la data de las propuestas y los problemas nacionales para salir del clúster de sistema educativo para posteriormente pasar al tema. Sabiendo que de repente en la parte de internet que creo que mencionamos hoy también de tecnología, pueda que también esté en otra categoría o otro planteamiento. Ya debemos ir viendo esto y viendo cuál es la base de la dinámica. Dijimos que lo íbamos a hacer como plenaria para que se avanzara mucho más rápido con el expertise que tenemos todos. Bueno, tienen ustedes de la data de cómo partirlo. El ejercicio de equipo no sabemos si demoramos más que hacerlo partiéndolo individualmente. Es el planteamiento que quedó en la última vez de la dinámica, la próxima data que vamos a a dividirnos para hacer el ejercicio que hicimos con esta parte. Recordando que todavía queda un casi con 50 por ciento de la data de de educación de los problemas, pero decidimos ir avanzando porque si no, no hubiéramos podido ir concluyendo con esto para ir y que no es necesario como pensábamos al principio tener todo un documento que ese por eso que ahí puede haber n cantidad de propuestas. Si se sigue filtrando y se sigue encontrando y ya lo tenemos en esta propuesta que la hemos presentado, no pasa nada. Simplemente es agregarle los códigos a esa propuesta. Así que si ustedes siguen, esto lo subimos, lo ponemos como un borrador de preacuerdos para presentarlo en la próxima sesión. Nibia, sabemos que estás ocupada también, pero las reuniones plenarias que llamamos reuniones ya establecidas por el pacto son los martes y los viernes de ocho a dos y media. Eso no quiere decir que los comisionados se puedan reunir o pedir información con nosotros, conmigo y con Fabiola otros días o que si quieren coordinar algo entre ustedes, están en la libertad. lo que sí es los acuerdos del pacto es que hagamos las sesiones los martes y los viernes. Dividimos en primera instancia en equipo para dividir la data, sobre todo en este clúster que estamos hablando de sistema educativo regional, lo dividimos en equipo, que a cada equipo le tocó una parte para ir deputando la información y se reunían virtual, se pueden quedar aquí en la plataforma del pacto que es Team o lo podían hacer en forma individual cada equipo. Así que la proyección es que cada martes y jueves y lo estamos haciendo así para ir avanzando porque realmente hay mucha información y muchas cosas que abordar y como bien dice Petra que ya Petra lo primero quería y a mí estaban haciendo un trabajo titánico dándole respuesta a cada uno de los problemas y la respuesta es más que todo es algo consensuado y algo general dándole respuesta porque sabemos que cada uno tiene su expertise esto tiene yo voy a desarrollarlo se trataba de que muchos dieron que ese filtro no lo hubiera hecho la tecnología ahora pero realmente ya ellos hicieron el filtro a los diferentes clúster y lo importante es que uno pueda leer para poder opinar como estamos opinando ustedes aquí así que señores comisionados excelente muchísimas gracias es martes y viernes martes y viernes de ocho a dos y media hay muchas gracias muy amables por la información dejé mi correo para que me envíen la información en el chat general porque no podía dejarlos en el chat acá y no vi no vi los números de teléfonos en el chat de ustedes será que no los vi yo no los vi en el chat ahí está mi correo pero ¿cómo es su correo? ¿Nivia? nivia con v punto castrellón con doble l arroba gmail punto com ok nivia punto castrellón con doble l arroba gmail punto com es correcto y su número telefónico ok yo tengo a ver para whatsapp es el 60 90 47 10 si usted me quiere localizar llámeme pero por whatsapp porque por línea regular no le va a salir sin así